¿Qué es la relación entre ellos dos? Capaz que el libro lo leyeron, pero la película ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Elizabeth Taylor, Richard Burton, relación pesada si la sabía Y todo ocurre en una habitación Bueno, van, vienen, sí, dos personajes más que no me acuerdo ahora los nombres Actores del carajo, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ver ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Con Elizabeth Taylor y Richard Burton, no se la pierdan Además eran pareja en ese momento Estaban en esa relación Tremenda, tremenda, todo es tremendo Y el pica pica que se arma entre estos dos Me hizo acordar a esta relación ¿Viste que cuando es...? A ver, ¿querés ver quién hace doler más? ¡Qué lindo texto! ¿Querés ver quién hace doler más? Dale, vamos a jugar a las mordidas ¡Qué buen juego! No, entonces uno se pone el brazo del otro A ver quién aguanta más cruzado A ver quién aguanta más la mordida del otro ¿Vos no sabés morderle el sello? Es literal Es que es eso ¿La pareja compleja? Tóxica ¿Mierda? ¿Es eso? A mí con ellos me pasa algo Que también me pasa en la vida real Con gente Que es que Ella me parece brillante Hermosa Espectacular Todo Pero que esté con él Me hace dudar de ella También A mí me pasa lo mismo Y en la vida real me pasa también Cuando conoces a la pareja de alguien Y es muy pelotuda ¿Por qué? Claro, ¿qué pasó acá? Dudo vos también Claro, dudo Empezó a dudar Capaz que no sos tan genial como yo creí Pero A mí yo quiero que ella esté en pareja Porque me gusta mucho la relación que hay con el noruego Con el noruego Ay, me vuelvo loca Que baja de su jet descalzo No, no, le baja Se encuentran en un hangar No, no en un hangar Sino en un aeropuerto Un aeropuerto Y entonces le dice Ah, viniste a cargar nafta Cada uno en su jet privado Ah, sí, le dice ella Pero ya sigo viaje Ni pienso bajar Y él se baja descalzo Entra Hola, ¿qué tal? Como andás Y le critica el jet Y le dice Pero esto no tiene onda No me critiques el jet Fue el texto de ella Es increíble Es muy linda Es muy linda Es un mundo que jamás uno vivirá No Pero está bien Para mí me gusta La cosa realista Parece que veo una novela de Suar Que la gente toma mate Sí Y que hablan de lo cotidiano Quiero ver cosas que no voy a tener jamás Sí, ahora Sin spoilear nada Me encanta Cómo retratan Un grupo humano que Cuando uno está Al frente de un desafío Lo destrozan Por atrás La vida misma Lo destrozan Lo dejan solo Lo dejan solo Arreglate, bebé Arreglate Yo no voy a hacerme cargo Y lo destrozan Lo destrozan En los comentarios En todo Y cuando baja Lo palmean Lo felicitan Debe ser así El mundo Yo que no lo No, no, no Todavía Entrale Entrale, entrale Me asustó el título A mí Porque yo estoy en sucesión todavía Entonces digo Deben durar tantos años Tiene tantas temporadas Como mi sucesión Las sucesiones son largas Ahí aparte la tuya No alcanza Ni para ponerle nafta Al jet Escucho que hablan de jet Y nosotros podemos discutir Por un FIA 600 Que quedó ahí perdido Pero nada más Pero digo Tiene que ver con eso Justamente Con la sucesión familiar Y con más Y todo lo que se complica con eso Pero la sucesión de una empresa No una sucesión De Empresa familiar De bienes nada más Es una sucesión de poder De poder El poder Es poder Lo más cercano Que uno conoce acá Es quizás el caso De Esmeralda Mitre Con lo que le pasó En La Nación Y Esmeralda No viaja en su jet privado No sé si no tiene Ella dijo acá Una frase espectacular Que es Ir a un cumpleaños En helicóptero Es muy ordinario Ay Dios La tenemos que volver a invitar A Esmeralda Lo dijo clarísimo Sí, sí, sí Ella sabe lo que es ordinario Y lo que no ¿Ir en Bondi? ¿Qué es entonces? No, no, no se va No se va en Bondi No se va directamente Pero bueno Me gustó Me gustó Saxession Y más que venía En Huiscada Entonces No le entren Al Don Pedro No sé por qué Se me ha ocurrido Últimamente De postre Don Pedro Porque me gusta Ir a lo clásico Y antiguo Estoy en la Retomar las raíces ¿Es helado con whisky? Es helado Whisky Americano Yo le Helado de crema americana Whisky Yo le pongo Un poco de crema Pensá que hace Y un poco de Y nueces Y es como Vato, 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 vato Que vato Y después te queda caliente el pico Después ni le pones helado ya No, después le voy metiendo más helado Una proporción de helado y whisky No, más helado que whisky Gordo Es un postre Y después Como te queda el pico caliente Le vas dando solo al whisky Le vas agregando whisky No, no, no Era un domingo Qué raro Yo tenía un cumpleaños Le quiero mandar un beso enorme Que lo cumpla Besos, Damián, querido Manu Sovich Entré tarde yo al grupo Pero cuando vi la postal Me diste sed Porque estaba muy bien Retratado el momento Encontré un vasito hermoso También el whisky se tiene que tomar en vasos preciosos El vaso lindo Esa cosa Me gustó Me gustó toda la situación Pero claro Me olvidé que hoy venía a laburar Entonces ahí en algún momento frené Puse freno de mano Si seguís con la continuidad de esta Yo te voy a traer el vaso Tengo un vaso de whisky De los de antes De los 70 Es muy importante Para mí Lo que contiene el trasfondo Es tan importante como el trasfondo Lo voy a traer Porque yo no consumo Nunca pude Tráemelo Vamos a buscarlo ahora Vamos a buscarlo ahora Vamos a buscarlo ahora Dale, dale Vamos a buscarlo ya Caen manos nobles Caen manos nobles Que lindo esos vasos Si, que lindo que son los objetos agradables Para cosas que te agradan Tiene que ser un objeto agradable Hacer algo que te agrada Es ancho, es un vaso ancho Pero no solamente la forma Viste que tienen el cristal Como la copita de champán No me lo des en vaso Porque no es lo mismo Hablando de sucesión Yo me quedé con los vasos de mi abuela Que son unos vasos gruesos De un vidrio hermoso De un cristal hermoso De distintos tipos Es que todo lo que sea objetos Es, hay que heredarlo Porque Después nuevo ya No, no lo compras No lo vas a comprar Más el pobre que es de una generación Claro Más nueva Que linda remera Que es de una generación más nueva Sabe que hay cosas que no las vas a comprar Muebles por ejemplo Es, o los heredás O tenés melamina de mierda Que no te sirve para nada Que la armaste después Te viniste con el coso del zumbo Del izi Te viniste a armar el cosito Y aparte que son bancadores Pero no vas a tener una mesa de algarrobo No lo puedes tener más No lo puedes comprar más Es, o lo heredás O olvidate Y vos Carlitos Lo heredás Por fin alguien que me entiende Sí, no, pero es así Es así De alguna manera sí Porque digamos También hay uno en la familia Que le interesan esas cosas A lo demás no le interesa por ahí Sí, pero era nuestro Carlos, vos te llevaste todo No preguntaste Eran nosotros dos Estábamos esperando Pero no preguntaste nada Yo pregunté ¿Necesitan algo? Me dijeron No, no tenemos todo Bueno, yo estábamos en el pleno En el medio del velorio Pensamos que preguntabas Si necesitábamos algo ¿Un café? Un chiquito Un jugo de naranja Yo tuve que armar una casa Me tuve que llevar los muebles Lamento mucho Pero la verdad Bueno, ahora devolverlos No tengo lugar para Tengo una baulera Pero los muebles son maravillosos No los recuperás nunca Bueno, Carlos Necesito una casa ahora Para ponerlos Porque no tengo el lugar Ahora les va a sacar la casa A la familia Porque eran dos casas Qué loco Qué loco Cuando uno Tiene que armar una casa Hoy Armar una casa No sé Te va la vida Primero anda a comprar platos No, pero ponele Que la alquiles La casa la tenés Con mucho sacrificio Te fuiste haciendo El, no sé La habitación El baño Fuiste haciendo de a poco Anda a comprar platos No Vasos Anda a comprar Sábanas Toallas Lo que hace una casa Un colador Electrodomé Una tabla de platos Dame cuchillos Uy, la puta madre Me matan los tipos Que se separan Y tienen que comprarse Todo de nuevo Porque ahí Te separaste como el culo Le dejé todo Bueno, a mí Ya me da bronca Te quiero pegar Porque me da bronca Te quieres ir rápido Es de fanfarrón Le dejé todo No, yo me fui sin nada Y también a veces Es de inútil Porque capaz vos No sabías Ni que tenías Tabla de planchar Ni que había platos Pero si te vas a sacar La tabla de planchar Que ella se quedó Tengo siete pibes Le voy a sacar La tabla de planchar Pero por eso En tu vida Planchaste una camisa Cosas que no dejamos La mujer que se lleve el tipo Ni la Nada de lo que tenga que ver Con la plancha Ni con la tabla de planchar El lavarropas Tócalo Animate a tocar el lavarropa Animate ¿Por qué no? Animate a tocar el lavarropa Pero no, pero qué haces Lo estoy tocando No lo sabés ni usar No sabés ni usar El horno eléctrico Me lo llevo El horno eléctrico Podemos arreglarlo Podemos llegar Te lo podrías llegar a dar Si es que yo no cocino La heladera no la tocas Bueno, pero déjame algo para cocinar La heladera no la tocas Bueno, está bien Pero el horno Porque la heladera Pero la compré yo Dice el tipo Y los nenes ¿Querés que se mueran de sed En verano? No llores Que no tengan nada Pero hay dos heladeras Tenés dos Bueno, llévate la vieja Llévate la vieja Llévate la vieja, claro Llévate la Siam La que abre así Con la Siam Que abre con Pero la teníamos Como de adorno lenta Con palanca Está llena de libros Está llena de libros Llévatela La querés, llévatela No es fría Qué tremendo Qué tremendo Y después también Las cosas de la cocina Todo lo bueno Te lo que das vos Y le das al otro Por ejemplo Dos platitos medios cachados Dos platos hondos Dos platos cachados Dos ollitas de mierda Si sos solo Dos pizzeras feas Todas golpeadas No, la pizzeras te voy a dar una Por las dudas Que quieras invitar más gente No quiero Que hagas esto Es pizza para vos solo Si tenés cuatro No me importa Dos para vos Y si hay un regalo Que sea tuyo Que en la pareja Se lo hicieron de parte de él Si te gusta mucho Decir que Ay, me encariñé ¿Con qué? Con esto Con la panela Con el pirex Esta pirex Me encanta Cago el pastel de papa ¿Te acordás como te enamoré? Pero me lo regalaron a mí Es un regalo que me hicieron a mí Pero dale gordo Pero en serio Y me gusta mucho Cuando los envolvemos Y les da Dale gordo En serio Te lo vas a... Ay, cada vez que me ponés La boquita así Me hace Yo tengo Está bien, quédatela Yo tuve que acompañarla Y se dan sin nada Mi amor Tuve que acompañarla Porque también está eso El acompañante El amigo que va con Con el chabón Que no se anima A llevarse todo ¿Viste? O a llevarse sus cosas Y acompañé una vez a uno Y yo le decía La Essen Lleva la Essen Los chicos se llevan Una valija Si es que tienen Y si no Todo en bolsa de consorcio Se llevan una valija Con sus porquerías Y la peor frazada Nada más Y la peor frazada Yo me acuerdo Que acompañé Y la peor frazada Obvio Y si son Yo que he estado siempre Con gente de las radios Y se llevan discos Te digo lo que he vivido Se llevan un par de Muchos CDs Muchos CDs Algún equipo Más o menos Berreta Porque si a ella No le gustaba mucho La música Igual ella ya tiene Preparadas las cosas Que él se va a llevar Porque ella se queda ahí Digamos Si él es el que se va Y ella ya se separó Varios meses antes Hace un año Y ella ya tiene Separadas Solo venía a buscarla Escondiendo cosas No te dejo Cosas que no separé De las que separé No las que se No me vas a agarrar ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué buscás? Pero no está todo lo mismo No, no está El libro tuyo Ya se rompieron las cosas Carlos Me llevo 100 años de soledad Que sabes que es el libro mío Ay, pero está dedicado para mí Bueno, esa hoja la rompemos Sacamos la peor Pero no tiene sentido Vas a romper una maravilla No incunable Compralo, Carlos ¿Prestaste la batidora también? La batidora Justo la tiene mamá Hay que sacar las cosas Los electrodomésticos De a mano La mini pimer La batidora Si tenés una kitchen ahí Olvidate ¿La cafetera? No, me la quedo yo ¿Pero todo te está quedando? Porque la necesito yo Para el café con leche de los nenes ¿Por qué? Pero no se puede llorar Otra vez llorando Pero no se puede No la dejes llorar No se puede hablar Siempre los nenes Dicen a ver y lloran Cada vez me lloran y lloran Y los tipos entran Chicos, compran, compran Bueno, quedate la Sí Me pone mal No lloré No dice nada No dice nada No dice nada Es cierto Porque vamos a vivir mejor Vamos a vivir mejor Y sí, vos vas a vivir mejor Tenés el lavarropa, la heladera La casa La licuadora, la casa Bueno, pero vos sos solo Mirá, ¿para qué me hiciste tantos pibes? Me hiciste No quería yo Vos me los hiciste Dios Las mudanzas, ¿no? Ay, no, todo Todo es un horror Por eso traten de elegir bien Lo digo todos los días Lo voy a volver a decir Elíjame Es inevitable que uno se va a separar Bueno, pero depende De quién te separaste Te separarás mejor o peor Siempre la separación es una mierda Siempre el momento es feo Pero si tenés una persona Una gamba del otro lado Y es más fácil Yo creo que ya de entrada Cae mal, ¿no? La propuesta Pero de entrada Hay que rotular las cosas Porque como uno se va a separar Como vos decís De entrada Cuando conocés Ponerle con cinta scotch Como en la escuela Ya estamos hablando De grandes Sí, de grandes Si nosotros empezamos Una relación hoy Y ponle que tengas El mal gusto Irte a vivir con alguien El mal gusto Porque no hay otra cosa Más que malato Estamos confundidos Ya somos solos Ya somos solos ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué te agarrás Tus cosas y te vas a vivir Con alguien? Tenés cincuenta y siete años Me caso No No Tus amigos dicen No No, me vuelvo loco Me encanta Bueno Si tenés esa idea El otro ya tiene lo suyo Y vos tenés Ahora, cuando una pareja Empieza los dos de cero Son en común Es otra realidad Es otra la realidad Absolutamente Porque los dos Se compran Arman todos juntos No es nuestra edad No es lo que nosotros Estamos hablando Porque no es lo que conocemos Nosotros al revés Nosotros es todo mío Es mío No, esto no es nuestro No hay un nuestro acá, chicos Lo único nuestro Son los hijos Después eso es tuyo Y esto es mío Pero todo es tuyo Entonces, ¿por qué? Y los nenes también Bueno, es así ¿Qué le vamos a hacer? Ahí anoche vi una No sé ¿Para qué me meto a ver? ¿Qué? Una cosa de sectas Ah, la serie En el nombre de Dios Tremenda ¿Dónde? ¿Plataforma? Eh, Netflix En el nombre de Dios Una serie Primero pensé que tenía Tres capítulos Nada más Dije, bueno, vamos a verla Tenía ocho Pero claro, son cuatro distintos Estafadores Porque en definitiva Son o abusadores Violadores O estafadores de dinero Que La parte de Corea China Taiwán Oh Toda esa zona Tremendo, chicos Lo que vi Porque Uno de ellos No me acuerdo el nombre Porque son todos Te perdés mucho En el La línea de tiempo Estaba medio Medio Difusa Y los nombres Son todos iguales Para mí Entonces era muy difícil Entender ciertas cosas Pero Qué tremendo El abuso Boludo Era un Un chino Un coreano Perdón Un coreano No enormemente grande Pero grande Que solamente buscaba Recluía A sus novias Que eran mujeres De no más de 17 años Tenían que medir Más de unos 70 Y cómo El abusador Cuando va en nombre De la religión Cuando es en nombre De la religión De la fe O de lo que sea Cómo tiene un poder De lavar el cerebro Del otro Y vos te das cuenta De que te está haciendo Algo malo O sea Las minas Hablaban a cámara Porque es un documental Es un documental Es un documental Las minas hablaban a cámara O estaban escondidas Si no querían aparecer Su cara Y demás Y explicaban Que no No podían Darse cuenta Del abuso Que era Incomodísimo Lo que les estaba pasando Porque aparte El tipo era un nada El tipo se había puesto La meta De tener De desvirgar 10.000 minas Se había puesto Esa era su meta Un enfermo Depravado Hijo de puta Abusador Y violador Pero en el nombre Él era Dios Entonces él Como Dios Tenía que Él las curaba Si las penetraba No iban a tener cáncer Cómo la ignorancia Con la necesidad De creer Hace que aquello Porque en el fondo El abusado Sabe que está Y algo que está mal Pero no lo puede No puede hacer Las conexiones cerebrales Necesarias Para irse Porque hay un lavado cerebral Porque no podés Pensar que vos le diste Porque siempre Esa gente tiene poder Por medio de uno ¿Quién le dio el poder a ellos? Uno Dándoles la fe Confiando en ellos Es un poco lo que pasa Con los políticos Uno los pone En ese lugar Vos le das el poder A esa persona No tienen poder Por sí mismos Porque aparte Cuando lo llevan en cana El tipo Se hacía loquito Lloraba Pedía por favor Rogaba Era un miserable O sea Ni siquiera Con los botines puestos Se fue a entregar O sea Fue un pusilánime Pero qué Qué tremendo Y las minas Cómo pasaban De ser abusadas A ser las perpetradoras Porque después Le conseguían Otras minas Ellas mismas Ellas mismas Y cómo entre ellas Una le decía Anda anda Está todo bien O sea Pero yo no entendía Que me dijera Que estaba todo bien Y es La verdad que es desgarrador Desgarrador La Después terminaba Bueno Que lo llevan preso Y todo lo demás Pero Lo más interesante De esta Se llama La traición de Dios Creo Para que me llame Tiene dos títulos Todo esto Con unos Don Pedro En la mano Todo esto fue En el medio En el nombre de Dios Sagrada traición Se llama Xiong Miong Siok Es un Le arresto Tenía seguidores Tenía gente Tenía guita Tenía todo Porque bueno Quién se lo daba El otro El vulnerable El vulnerable Que es lo mismo Que pasa en la política Sí Quién le da A todo Al otro Quién le da El poder Cuando veo Lo de la religión Que entra Como por un tubo La gente por ahí También tiene que ver Con que la semilla Ya está sembrada Familiarmente de antes Le entras por un agujero De alguna manera Por una Por una Y sí Porque No plantas la religión Desde el comienzo Con esta gente Digamos Sino que ya vienen Con un chip puesto De familia A veces sí En el caso De una de las chicas Que hablaba Ella venía De una El tipo buscaba Donde buscaba A sus seguidores En las universidades Mira Me hizo acordar Uno de los políticos Uno de los políticos De acá De clase media Buscaba Claro Buscaba En las universidades Porque quería gente joven Quería pendejos No quería Gente grande Más que nada Quería pendejas Pero Lo grave Que las buscaban Que capaz Que estas minas No 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 es que estaban ya Adoctrinadas Adoctrinadas Por la iglesia Sino que estaban O habían tenido Una vida Jodida Con sus padres Habían peñado Mucho con sus padres Había un agujero Afectivo De búsqueda Ponele De que no sabías O que habías tenido Mucho reviente Y entonces Querías sanar Todo eso Bueno Y de eso Se ocupan Estos depredadores Son depredadores Y en muchos casos Esa manipulación También viene acompañada Como de un trabajo En lo económico Que hace que después Te sea mucho más difícil Salir de ahí Porque vas perdiendo Las conexiones de trabajo Las conexiones de Familia De gita La voluntad La voluntad Porque el otro te dice Quién sos Cuánto valés Que cómo Cuánto servís Por eso De nuevo Todo depende De las elecciones Que uno haga Entiendo que a veces Uno está muy roto Pero No te metas En una secta Te lo pido Por favor Lo mínimo Te lo pido Por favor Ojo al piojo El maravilloso mito Y metáfora Que es el vampiro Porque al vampiro Vos lo tenés que dejar entrar En tu vida El vampiro Necesita que vos Le des la autorización Para pasar Bueno es lo mismo Esto es lo mismo Vení Vení Chúpame la sangre Claro tal cual Es exactamente lo mismo Es tremendo Pero bueno Es el día del trabajador Y a eso vinimos A trabajar Desierta la calle Desierta la calle Es un día que se festeja Pero no hay mucho Para festejar Quizás hay mucha gente Que no tiene trabajo Así que bueno Ahí estamos Con ustedes Hoy día del ocro Con la situación económica Es locro cesante ¿No? Yo creo que hay que irse Ya en este momento Yo tenía todo preparado Lo tenía de atrás Yo tenía todo preparado ¿Por qué se come el ocro El primero de mayo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hacía el papá del negro Ay qué rico lo hacía El ocro es una comida De origen latinoamericano Y prehispánico Específicamente de los pueblos Cercanos a la cordillera De los Andes Como Argentina Perú, Chile Ecuador, Bolivia Y el sur de Colombia No obstante Con el pasar de los años La comida se ha resignificado Y se ha extendido Hacia todo el país Está lindo para un locro Ahora Hoy está el clima perfecto Gracias a esta resignificación Cabe destacar Que también se ha modificado La receta original en Argentina De una comida De solo verduras y legumbres Se le agregaron Otros ingredientes De origen animal Carne vacuna Chorizo colorado Chancho Uy qué rico Chicos ¿Por qué se come el ocro? Bueno Desde los primeros Encuentros sindicales En conmemoración Al primero de mayo El ocro se convirtió En una práctica habitual Por su fácil Y económico acceso De esta manera Se popularizó El término Olla popular De ahí viene Gracias a su efectivo Masivo y popular Alcance Hay que saber hacerlo También La gente que lo hace rico Nada Te enamoras Qué rico Maíz blanco, ¿no? Maíz, sí Creo que es maíz blanco Yo nunca lo hice No, no, no Conozco Siempre lo han hecho Yo vengo de familia del ocro Se come un riquísimo Porque aparte Y te enseñaron a hacerlo Con eso te digo Hay que saber hacerlo Y horas Hay que saber Desde la noche anterior Acommodar Todo Remojarse Remojarse Por otro Los cosos Todo lo que lleva Horas Y cuando le das la cucharada Aparte En mi casa Se hacía como un locro Medio picantón Uy, qué rico ¿Sabes que era ese abuelísimo Locro Douglas ¿Ah, sí? Sí El señor Vinci El señor Douglas Vinci El señor Así un locrazo Con el picor arriba Es perfecto Empecé a hablar de locro Y me dieron ganas Discúlpeme Me dieron ganas De tomar vino Porque Ah, bueno Discúlpeme Somos todos burros Somos todos borrachos Discúlpeme Ay, qué rico Me dieron ganas De un De un Visito Visito con un milito Y un pan crocante Ay, cachate la boca Estúpido Vamos a comprar Vamos a hacer la compra Hablando de eso El sábado Estuve de recorrida familiar Había Una cuadra Y media De cola A las nueve De la noche Para entrar a El cuartito Me jodés Una cuadra Y media De cola Pero tanto Yo dije ¿Qué pasó? Me iba acercando al lugar Y digo ¿Qué? Hay un teatro acá ¿No? Y cuando yo No me digas que esto Es para el cuartito Una cuadra Y media Pero que regalaba la pizza No, no la regalan la pizza Porque la pizza Es una pizza riquísima Y no es de las más económicas Así Todos los lugares Obviamente Esto abarca A una clase media Que la inflación Le está quemando la guita Y sale a gastarla Claro En una situación de pobreza Como vive la Argentina También se dan estos focos Yo quedé asombrado Todos los restaurantes Igual Todos No se puede salir a comer Sin esperar Pero debe haber Dos estadios De la clase media Que quema la guita No, ni para zapatillas te alcanza Para salvarla No, no para nada Sí, bueno Hace unos años Lo de Lalo Claro Sí, totalmente Que más hemos regalado Para ir a comer Bueno, fuimos a lo de Lalo Y es riquísimo todo ¿Qué había? Yo comí unos buñuelitos De espinaca Con parmesano De entrada Entonces es en tu casa Los buñuelos Anda a comer Porque tenía gana Tenía gana A mí me gusta mucho Meterme en lo que va a pedir el otro Claro ¿Qué me va a pedir? ¿Por qué me danesas? No pidas Si me danesas te las hago Yo a la napolitana en casa No me lo digas Alante hermoso ¿Vas a pedir buñuelos? Un buñuelito para entrar Para entrar Pero pidamos raba para entrar Con vino blanco ¿Vas a pedir una raba? Que yo no quiero hacer ¿Vas con rabas entonces? Sí, vamos con rabas ¿Suspendo los buñuelitos? Sí No, y ¿sabes qué? Una muzzarelita en carroza Con un poquito de... ¿Y el señor? Sí, va a comer lo mismo que yo Lo mismo, comemos Sí, gordo ¿Para qué vamos? ¿Cómo vas a mezclar la verdura? No, no Yo para... Y de plato... Suspendo los buñuelitos Sí, sí, suspende Y de plato me gustaría Unos panzotis Pansotis Pero si vamos a comer Escúchame Y primero vamos a comer Las rabas Tengo unas ganas De comer panzotis Pero ¿por qué no te los pedís De calamar O algo con la salsa de calamar? Tenemos con salsa de calamar Si quieres panzotis Con salsa de calamar Yo quisiera... Yo quisiera jamón y queso Jamón y queso No, te va a caer mal, gordo Acordate que te cae mal La pasta Es que te dije Vamos a comer jamón Sí Y vos que me... Mire que hay más gente ¿Por qué no pedimos Un abadejo al Roquefort? Qué rico Los panzotis se los saco Entonces Los panzotis no van ¿Abadejo? Los panzotis Bueno, un abadejo Abadejo Sí, abadejo Al Roquefort me gusta O sea, los panzotis no Abadejo Y las muzarellitas también Sí, sí Las muzarellitas también Bueno, entonces hacemos O sea, nos van los panzotis Muzzarellas Hacemos Y al abadejo Con el Roquefort ¿De tomar? ¿De tomar? ¿Qué van a hacer? Yo te voy a pedir Me encantaría Un poco de vino blanco ¿Qué quieres tomar? Vino blanco Vino blanco Vino blanco de la casa Un vino blanco No, vino bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a pedir bueno Un vino bueno Le damos un vino bueno Le traigo un vino bueno ¿Se lo traigo un pingüinito? Que es una cosa muy característica No, no No, porque ya parece Que somos pobres No, no Quiero subirla a Instagram Toda la historia Ah, bueno Estoy subiendo toda Instagram Bueno, y con eso Y el abadejo con Roquefort Si, si nos quedamos con hambre Después le pedimos Vemos algo ¿Vos te parece? Van a compartir Todo Sí, todo Muy bien Somos una pareja que comparte Él paga, yo comparto Estamos Con esto Después vemos si da para Para ¿Vos querías un Un Sí Un panqué que conduce de leche Para el final Pero después vemos Pero aconsejame Yo tengo más ganas de Don Pedro Dame el panqué Y el tipo come Lo que vos le dijiste Qué rico Pero ¿Cómo se hace Un Pollera? Un matrimonio ¿Cómo se hace un pollera? Bueno, así De a poco Se lo va haciendo De a poquito Se lo va socavando 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 Sacándole los gustos Hasta la dominación total Cuando va con el carrito En el supermercado Y te muestra Unas bananas de lejos Y te dice No Le decís vos ¿Pero por qué? Porque están feísimas Te ven la cara vos Vamos Ya cuando llega Modo aspirador El marido Ya está Lo lograste Ahí te podés buscar otro Porque ya no te sirve Para nada Es un objeto Revelan cuál es El mejor día de la semana Para tener sexo Chicos ¿Cuál? Hay un día Hay un día así Obvio Para vos cuál es Para mí el domingo Con un whisky El domingo que ya estás Para mí no hay No hay día mejor Que de cogida Ni te acordás de quién eres El domingo Con una seguridad Me parece totalmente segura Lo practico Desde hace 2500 años Y el domingo Me parece que es el mejor día De la semana Total feroz Sin dudas ¿A la noche o durante el día? Depende Depende de la circunstancia La tarde es linda También La tarde me parece Mucho más linda Que la noche Inclusive La tarde me parece Lo ideal Pero Todo depende De tu vida Porque si tenés una vida Que a la tarde Estás con gente O estás todavía Haciendo la digestión Qué sé yo Capaz que el mejor día Es el sábado No lo sé Claro, claro Y este domingo Llovió además El domingo Este está Espectacular El estudio realizado Por la cadena británica Zapperdrag Y en la que participaron 2000 adultos británicos Aseguró Ninguna boluda Soy Que el domingo Mira Pero por la mañana Es el mejor momento Para tener relaciones sexuales Es verdad Por la mañana Si te quedaste a dormir Es interesante Y empieza un día Que podría ser una porquería Ya empieza toda acogidita Entonces voy a decir Bien No está mal Los británicos Tuvieron que responder Un cuestionario De diversas preguntas Relacionadas con su vida sexual El momento más común Para tener sexo Resultada Siendo las primeras horas Del último día de la semana La sexóloga Alex Fox Dijo A The Independent Que no es una coincidencia Que este sea el día más popular Porque las personas Están más relajadas Y tienen más tiempo Para ellas En comparación Al resto de la semana La gente que te dice Ah nosotros cogemos Tres o cuatro veces Por semana A la noche Llegás cansado No pero nosotros Ah nosotros Un relojito Digo es un cansancio La noche La noche te agarra Te agarra más Que si Uno de los dos Tiene que estar más activo Si Porque si vos Estás los dos cansados Anda metela vos No metela vos No 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 puedo más Pero alguien la tiene que meter Bueno Te agarro la mano Y me la pongo Un enebrador Un enebrador Bueno El deseo sexual Se puede incrementar gradualmente A lo largo de la semana Vos podés ir Juntando Haces una bimba mona Vas juntando Y el domingo Le das al sexo loco Contrarrestando este estudio El lunes es el día Menos propicio Para tener sexo Lunes no Ok Hoy no entonces No hoy si porque es feriado Hoy si Hoy es feriado Hoy es domingo Así que vamos Son dos domingos Tenemos dos domingos Cogemos dos veces Esta semana Todos los domingos Todos los domingos En el 2014 Se conoció otra encuesta Que afirmó que el momento ideal Para tener relaciones Es luego de entrenar O hacer ejercicio Y las endorfinas Lo que sucede Es que el deporte Aumenta los niveles de endorfinas Y se deshace de la tensión Esto también hace Que sea la forma indicada Para preparar el cuerpo Antes de tener intimidad Por eso garcia tanto El personal trainer Claro Pero cuando está el marido lejos Cuando está con la Es que generalmente Le dan a ella Otro estudio Realizado por la Escuela De Economía y Ciencia Política De Londres También demostró Que el día más adecuado Para tener relaciones sexuales ¿Qué día es? El sábado Jueves señores Jueves En términos biológicos El jueves Es cuando el cuerpo Está en toda su capacidad Para desfogarse Los niveles de cortisol Una hormona sexual Generada por el cuerpo Son considerablemente Más altos Que en cualquier Otro día de la semana Los oyentes De este programa Agarchamos Jueves y domingos Otro día No me vengan A coger otro día Martes No tenés ganas No Allá son dos días Pero vas aguantando ¿Qué? ¿Qué pasa? El ranking internacional Del bullying ¿En qué puesto está Argentina? Estás mirando abajo O sea que estamos bien No, no, no No estamos No, estoy mirando abajo Porque habla toda boludez Arriba la de la nota Y recién abajo Está el RAIN ¿Quién va primero? México 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 Pensé que Estados Unidos 270.000 casos Lo sigue Estados Unidos Con 250.000 casos Ahí Esto es grande, grande, grande Y después ya vamos a España Con 69.554 casos Mirá Sacan una diferencia Sacan una diferencia Es el triple prácticamente Sí, más Sí, más También en Estados Unidos Son más gente Más personas, ¿no? Sí En México Totalmente Totalmente Brasil Con 66.500 casos Argentina 50.200 casos La India 49.600 casos Poco para el país Tan grande que tienen Alemania con 48.200 casos Reino Unido 46.500 Colombia 41.500 Y podés creer que los Países Bajos Tienen 40.200 casos Así como los ves Así como los ves Altos, rubios, lindos Bien fornidos Ahí los ves que tienen bullying también Que no esté China ahí Porque ni los miden directamente Me parece ¿Por qué? Qué fuerte No, bueno, pero son lugares donde Si los derechos humanos No están funcionando El bullying Claro, no importa Es verdad, no los miden Claro Es normal Es normal Es capaz que es normal Qué malo que no pusieron a Rusia Porque a Rusia tendría que estar ahí Viste que ahora Rusia Es malo, es feo, cuco, caca Puto Lo tiene que poner Rusia, feo, cuco, caca, culo Feo, feo, cuco Chicos, voy a entrar con los signos Y les voy a decir Quienes son los mejores besadores Ya sabemos Ya sabemos Sí, Carlos Ya sabemos que en el top de los signos Vos siempre estás, Carlos Garpamos en todo Vos siempre estás ¿Tenés frío? Tengo los... Me acordé ¿Querés que bajé la... No, pero vos vas a sacar un ojo Elizabeth Mirá que feriado es como un domingo Pero no se le dice eso a la conductora En este momento Bueno, me pusieron... Pero no están las cámaras prendidas Pero fuertísimo ¿Sos buen besador, Carlos? Sí, sí Siempre tuve muy buena fama de... No sé ahora con los... Con los... Siempre tuve muy... Siempre tuve muy buena fama Ahora tengo miedo que se quede en la boca de ella ¿Tienes dientes postrísos, Carlos? No me di cuenta No, no te... Me dejaste los dientes Pero tengo miedo que alguno se me vaya para el otro lado ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te burbé bien? Aprovechá chupármela ahora No te los pongas No, no Bueno, parece que hay amores que dejan recuerdos en las sábanas Y que son difíciles de olvidar Algunos signos del zodíaco te hacen estremecer Besos Solo con un beso Besos Es tan intenso lo que te provocan ciertas personas Que es difícil distinguirse Se trata de un cosquilleo Cuando vos sentís que te cosquillea No lo confundas con amor, ¿ok? Dale Simplemente es su manera de besarla que te sacude la mente Y te regresa justo a ese momento en el que sus latidos se volvieron uno solo, Carlos No lo niegues Todavía lo sentís Cuando escuchás esa canción, ves esa película, lees un par de frases ¿Quién lo escribió? Vamos a ver cuál es el ranking de los besos más calientes del zodíaco Leo Es inevitable Leo tiene el don de impregnarse en lo más oscuro de tus secretos Sin darte cuenta, te alienta a hacer esas cosas que siempre quisiste Tus fantasías prohibidas, pero divertidas Sus besos están llenos de calor, deseo, amor No necesita un título para entregarte a su lado inolvidable No te vas a arrepentir, ¿eh? Desde el primer roce de labios te darás cuenta de que lo que sucede cuando están juntos es excepcional Leo te lleva al cielo sin perder el suelo No se lo dije yo, sin perder el piso, dice yo, de suelo No sé si tanto, ¿no? ¿Tuviste Leo? No 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 tuve Leo Aries Aries, sí Estar con Aries es mucho más que un intercambio de miradas Te quedás con su voz, su manera de reír Esas locuras que seguramente contarás cuando seas viejo Es capaz de revivir las emociones que otros apagaron No le asustan los corazones fríos Pues confían que todos tienen fuego en su interior Sus besos en una mezcla entre trimidez, atrevimiento Son perfectos Cumplen con las expectativas más locas que te pasen por la mente Aries Sagitario Nunca estás, Acuario, loco Ni en los más forros, ni en los más hijos de puta, ni en los mejores No, no, Acuario no es así, no de mí No, chica, bueno, ¿qué leo querés que hagas? Es muy arriba, muy denero Es que es muy claro No, no, es usted Ni en lo bueno ni en lo malo Nunca está vos No es contra vos No te pongas como No sientas que es algo que te estamos haciendo No, bueno, pero así Aprende a besar, primero Claro La vez que aprendas a besar Puede ser que estés a cama, va Porro Te digo en dónde está la atracción de Sagitario Debes quedarte con la persona que no tengas que fingir La que te erice el alma sin ponerte un dedo encima La que seas capaz de dominar tus arrebatos por medio de mensajes Ese es Sagitario El que hace que tu respiración corra a la velocidad de la luz Y cuando menos pensás, tu lado fiero quiere tomar el control Eso es alma Sus besos son energía pura Son como un viaje a lo desconocido En realidad, nunca vas a estar seguro de lo que vas a encontrar Pero confía Te va a gustar Te va a gustar Tanto así como los besos de cáncer Cáncer provoca una cosa Es un asunto que va más allá de la piel Va más allá de la piel Eso es la primera parte Pero cuando te permite entrar a su corazón En verdad Los suspiros son incontables Lo que comienza con ternura Se convierte en la fantasía más loca de tu vida El calor que hace acá adentro no se puede aguantar Te calentaste, estás leyendo No, 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 no me calenté Tengo calor Con solo rozar tus labios Hace que se encienda tu parte atrevida Te saca chispas Te enamora ¿Chispa? Bueno, vos sabrás Sus besos, sus caricias La manera en la que susurra al oído Hace que quieras pisar el acelerador hasta el amanecer Me gusta el que escribe Sí, el acelerador hasta el amanecer Y el último, chicos Pero no por eso menos importante Bien, Carlos Scorpio Un aplauso para Carlos Decir que no te brillan los ojos cuando ves a Scorpio Es mentir Y lo sabés Y lo sabés Es esa excepción con la que terminás haciendo Todo lo que un día dijiste que no ibas a hacer Pero que no te arrepentís Sus besos son un imán Adictivo Por más que intentes alejarte Terminás cayendo en la tentación Cuando te besa Uff Perderás la razón No pierdas los dientes Eso sí No Son tus instintos los que deciden entregarse a la magia y a la química En el fondo Te encantaría repetir ese momento Una y otra y otra y otra Y estoy hablando solo de besos De coger ni hablar, Carlitos O sea, Acuario No, Acuario no está No está Capricornio No, nosotros no tiene nada más que para las matemáticas Para ser asado Yo ya lo tengo asumido Para el trabajo y las matemáticas Nosotros no besamos No cogeremos Ustedes creen solamente que En lo que dice el horóscopo Sí, yo creé en mi religión Ay, mi amor Bueno, tengo algunas cositas más que voy a ir buscando Pero, no sé No encuentro nada Ay, qué experiencia de mierda Qué feo la gente que inventa una enfermedad Para que le paguen plata Estafadores Estafadores Pero hay un lugar feo, además Porque hay estafas y estafas Bueno, la gente oscura es oscura Todo oscuridad Un periodista español simuló un cáncer Para recibir 400.000 euros de sus amigos Ah, esto es oscuro Oscuro, oscuro, oscurísimo Ni te lo leo El periodista tiene una hermana mayor Que fue condenada a tres años de cárcel En el 2013 Por haber estafado un banco Viene de familia Claro Viene de familia, chicos Hijo de puta Qué hijo de puta Por favor Ahora, qué tenés en la cabecita, ¿no? ¿Por qué? No sé Es fuerte Hizo El periodista había creado un grupo de Whatsapp Llamado Pequeño Willy Al que había incorporado a sus compañeros de programa ¡Willy! Sí Colegas a quienes conoce desde hace más de 20 años Y con los que trabajó en la cadena SER Junto a amigos de la infancia Que funcionaba como una especie de diario Donde iba dando cuenta de los avances de la enfermedad Les voy con todo esto Estoy enfermo, claro Hoy me hice quimio Estoy un poco mejor Me siento mejor Pero No tengo un peso, chicos No sé si podré pagar la próxima No Y no te puedo Te emocioné Me emocioné Se quebró Se quebró Me emocioné Bueno Una determinada cantidad Que recibían Por haber No dudaron en donarle la primera Bueno, no les pedía directamente ayuda En este Para el tratamiento Coso de Whatsapp Las dificultades por las que aseguraba estar atravesando Por un cáncer cerebral con metástasis en la espalda Ahora, yo no sé Yo a mí me enseñaron de muy chiquita Horrible esto Pero me lo enseñaron Y siempre fue Una Mi abuela me lo enseñó Que decía No digas tal cosa Porque pasa un ángel y dice Amén Y se va a cumplir Y yo creía Firmemente En que eso iba a ocurrir Entonces Nunca digo cosas Porque pienso que después se pueden hacer El poder de la palabra Cosas espantosas Obvio Bien puesto Pero lo dijo en el momento justo Sí, sí, sí Se ve que tenía una edad Donde yo creía todo Se quedó Pero es el día de hoy Que no digo cosas No pongo en mi boca Cosas que piense Que se pueden hacer realidad La palabra determina Totalmente No las digo No las nombro No nombro ciertas cosas Es el día de hoy Lo mismo Me pasa exactamente eso Y sí Pero claro Si te dicen que pasó un ángel Le hace clink Y te dijo amén Y clink Habrá pasado Ay, mirá si justo pasó Cuando estaba yo Diciendo una cosa espantosa Bueno Este señor dijo Que tenía metástasis Que se yo Rápidamente activaron La solidaridad del grupo Y en el caso de sus colegas No dudaron en donarle La prima mensual Que recibían Por haber superado Una determinada cantidad De televidentes Y que normalmente Era repartida entre todos Se la daban a él El periodista Bueno, hace unos días El equipo de deportes Descubrió que nadie Con el nombre de Guillermo Figuraba como paciente De la clínica Donde él decía Que se estaba tratando Y le pidió explicaciones Al periodista Que durante algunos días Estuvo inubicable Y que después utilizó Y que después utilizó Argumentos que no Ay, Dios querido Qué espanto ¿Y ahora dónde te metes, flaco? No, te vas a estafar Otra gente Los estafadores No establecen relaciones Pero lo hizo con los amigos Y la gente con la que laburaba Se muda Se muda Y empieza otra historia Y estafa otra gente En vez de donársela A la gente independiente Se la quedó todo él Pero yo digo ¿Qué tema es ese, no? Con el tema de independientes Si está bien que el flaco cobre No está bien que el flaco cobre Obviamente Nadie hace eso Solamente por caridad Él tiene unos gastos Para poder hacer eso No son del 5 Unos gastos que tienen que ver Con el fisco Con un montón de cosas Pero, digo No se las Digamos Viste que todo está mal Para determinadas cabezas Todo es con la tuya Siempre y cuando Del que lo esté Si este pibe Estuviera en otro lugar De pensamiento político Sería un garca Que está viviendo con la tuya Y sería un ladrón Pero como no está en ese lugar Y la plata se la está dando La gente que se la quiere dar De última es una estafa Cositorto No sé si es una estafa Pero digo Se lo dan porque quieren Nadie los está obligando A la gente independiente Y perdido por perdido Dicen bueno Probemos con este video Que sabemos que la plata llega Cuando la recolecta El único tema Es que Puede ser un engaño Sin que él también lo sepa Digamos Porque hay un dinero Que se está diciendo Que va a ir a parar A campañas A campaña política Me está jodiendo Y porque No se sabe si esa deuda Es real Y cuánta es Se tiró un número Y él está juntando La guita de buena leche Que le den más Pero por qué Le van a dar menos No, no Es que no pueden No estarían demostrando Cuál es el número De la deuda Entonces por ahí Le están pidiendo guita de más Y le das toda Sí, pero no el número El número de la deuda No se sabe Pero le das toda Dijeron que eran 20 millones de dólares Pero no se sabe Entonces lo que están diciendo Que si sobran 2 millones de dólares Me lo guardo Y hago una campaña hermosa Es que están lavando una guita Para poder justificarla Pero cuánta necesitas Para la campaña Porque tenemos Los impuestos que pagamos Que no van evidentemente A mejoras Porque vemos que no No está todo mejor ¿No está mejor? No No Vos viste la ciudad más limpia Más iluminada No, es más Sentí un olor a caca Cuando pasé por Enfrente de la plaza ¿Por dónde pasaste? No, no Sí Contame Frente a la plaza Del Teatro Colón Que era Toda la basura acumulada Wow Dije Chico, vamos, vamos Levanten esto Porque era horrible Ahora Lo que hizo Santi Maratea Es decir Que él se queda Con el 5% Y después tiene Un 0,8% Para los gastos Que los gastos Están pegados por ahí Tampoco nadie Lo va a comprar Digamos La persona de Independiente Va a ir a fijarse Cuánto se lleva Santi Maratea Guati Vení Guati Vení Guati Vení Guati Vení Guati Vení Ricardo Vamos a hablar con los dos Que ponen plata Porque digo Les tiene que molestar A los que ponen la guita A mí qué carajo me importa Lo que haga Santi Maratea Con la plata de otro Yo te lo dije el otro día Negra, buen día Está hablando Guati Friñani Me avergüenza Lo que está pasando En Independiente Pero fue conmovedor La respuesta del hincha Poniendo plata Ojalá que sirva Para mejorar Las condiciones económicas Del club Que estaban devastadas ¿Qué pasa si queda Si por ejemplo La deuda en vez de 20 millones Es de 17 Y esos 3 millones Se lo queda ritondo Para hacer campaña Y me cagaste No me gustaría No te gustaría Pero te gustaría tener el club Obvio Que quede para el club Y para mejoras Y para el futuro de Independiente Todos piensan igual Igual Que se quede Maratea Con lo que quieran Pero que salgan al club Está entregado Están entregados Entregadísimos Entregadísimos Ya llegó Flor Halfon A la Argentina ¿Querés sumarte preciosa? La besadora de Scorpio La besadora de Scorpio La besadora de Scorpio Y cuando te coge Te rompe la chota Te rompe la chota Toda besada Pero mirá lo flaquita que está Impresionante realmente Vení Carlonchis Sentate Sacá todo esto de acá Y te sentás Para mí es sábado a la noche Chicos Pero voy a empezar el domingo Ahora si ustedes dicen Domingo o jueves ¿Por qué sábado a la noche? ¿Vos coges sábado a la noche? Y sábado a la noche Siento que está todo dado Que al día siguiente se descansa Yo qué sé Claro Vos porque capaz que no Para mí es el domingo Para mí Cuando sos separada Es el domingo Porque el pibe se va Ah el pibe El pibe es clave Ah el pibe se va el domingo Es lo mejor Claro, claro Esos otros Pero bueno Qué sé yo Todo depende Bueno Para qué te quería hacer una consulta ¿Qué pensás del temita? ¿Del temita independiente? Sí Para mí Estoy de acuerdo con los muchachos Pero te lo digo como hincha O sea Si está en el horno tu club Y vamos con lo que sea Lo que me parece que pifió Maratea Es que primero dijo Yo nada que ver No me quedo con nada Y recién después De que empezaron a poner Dijo No, bueno En realidad Y si no pasa nada Con que él se quede Eso sí El hincha No dejaría de poner plata Porque el pibe se quede con dinero Exacto No vas a dejar de hacerlo Qué rico perfume Entró Flor Halfon Con ese perfume No sé ¿Vos Flor? Es una mezcla de repelente Con mi perfume Todas las mañanas Para no tener dengue Me vuelvo loca Me vuelvo loca Bueno Nosotros hoy En el día del trabajo Me hemos venido Y éramos asistencia completa Menos la Barbie Que se sentía mal Sí La Barbie tenía Estaba ahí como medio medio Así que le mandamos Un beso grande 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 Y en el día del trabajo Estaría buenísimo Pensar en aquellos Que no tienen trabajo O que los han despedido Como la gente de Clarín Me han mandado Un este Recomposición salarial Ya basta de ajuste No a los despidos De Clarín Cipreba Fatpren Bueno Están todos tratando De esos despidos No tuvieron más que Nada Boca que usa Les dieron plata Les dieron Y sí Eso que ocurre Te diría que Casi exclusivamente En este país Que es la indemnización Que igual algunos La quieren sacar Eso sí Se lo dieron A los laburantes De Clarín Lo que pasa Que hay gente Que tiene un montón De años de trabajo Ahí Que dedicó todo A esa empresa Y de un día para el otro Se quedó sin laburo A partir de la forma Más espantosa Durante la noche Con un mail Nunca dando la cara Siempre Pero no hay manera Digamos No existe la posibilidad De que vuelvan al trabajo No parece haber Bueno Estaban en Conciliación A ver si Había alguna Pero no No sé Pero Clarín No acató la conciliación No sé No Soy Clarín Querido Soy el que tengo La pija más grande En todo el país ¿Por qué la voy a? ¿Por qué voy a? Ah no Porque capaz que Me tiene que decir a mí Lo que tengo que hacer ¿Quién carajo sos vos? ¿Dónde trabajás? Estoy despedido Acá Pero viste que Obviamente es un día Para hablar de los derechos De los trabajadores Pero Incluso cuando Algunos están debatiendo Si más guita Menos guita Si registrados No registrados Que es la clave De los problemas Ahora en el país El no tener laburo Aunque te paguen Una indemnización muy grosa Te quedas sin La tarea cotidiana Es Una angustia Terrible Angustia existencial Que no te calma nada Porque aparte Estás todo el tiempo Es muy difícil Conseguir trabajo Y los trabajos Están muy mal pagos Porque aparte Lo que piden Es recomposición salarial Porque los periodistas A no ser que sean Los periodistas estrella Los que uno ve Que están en los canales Y demás El periodista Que escribe notas Gana Ganan mejor Los porteros Que los periodistas Que No digo que No ganen bien los porteros Me encanta que ganen bien los porteros Pero no puede ser Que alguien Que fue a estudiar Que escribe Que mínimamente Tiene que tener Cierta capacidad De saber Lo que sucede En el país En el mundo Y demás No le pagan Lo que corresponde Y le pagan a los premios Sin contar que Los periodistas Casi nunca podemos hablar Del problema propio Cuando escribimos Cuando hablamos O sea Nunca podemos decir Nosotros estamos reclamando No lo deberían hacer Aquellos que tienen la posibilidad De estar en lugares superiores Con mejor guita Y con mayor visibilidad Esos Los que se yo La gente que está En TN La gente que está Debería poder hacerlo Para que sea visibilizado Por lo menos en este caso Lo que pasa en Clarín Cuando pasa en otros medios Bueno Uno pone la cara también Pero No sucedería No sucede Son muy pocos Aquellas figuras De las que vos hablás Que ponen la cara Para reclamar Por los laburantes No y la sensación De humillación Cuando te despiden De esa manera Que tenés que ir A presentarte al trabajo Sabiendo que no te van A dejar entrar Para que Para que vos fuiste Es tremendo Nosotros fuimos con Humberto Cuando nos salían Echados de Rocafó Porque nos dijeron No vayan Nos avisaron No vayan Porque les van a cerrar Con candado La puerta Para que no puedan entrar Con candado Porque aparte Nadie nos dijo No vengan más a laburar Nunca fue No nos mandaron Ni una carta documento Ni no vengan más a laburar Ni nada Estaban esperando Que nosotros No fuéramos a laburar Porque ya era video Yo me enteré Al aire prácticamente Que no teníamos más trabajo Ese año Y fuimos los dos Y de ahí Inmediatamente Nos fuimos a mandar La carta documento Esperando que abriera el correo Sentadistas en la puerta Mil copias Que tenéis que hacer Nosotros con De la Puente En la puerta Esperando que ustedes lleguen Para no dejar Que pongan el candado Ay mi amor No lo habían puesto Nada Estábamos los dos solos Nada tremendo Y nos dijeron Que era la puerta Que dividía el patio Entonces Le iban a poner candado A esa puerta La triste época De Garfunkel Spolsky Y toda esa runfla Que bueno Que después siguió En manos de Algunos otros Que nunca hicieron Siempre hicieron Oídos sordos A las indemnizaciones Y todo lo demás Yo no recibí El telegrama nunca ¿Sabes como me entero Que me despidieron? Que lindo Oí hablar En el día El trabajo De despidos Vamos carajo Mientras iba Mientras iba a mi lugar De trabajo Me llama Ricardo Durán Ricky Durán Y me dice Che que bajón Lo que te pasó No 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 Entonces digo ¿Qué me pasó Ricky? A ver ¿Qué me pasó? Perdón Ah ¿Qué? ¿No sabés? ¿Qué? ¿Qué tengo que saber? ¿Pero cuándo? ¿En qué momento me pasó? No Te echaron Así me enteré A cinco minutos De llegar a la radio No Me lo dijo un compañero Que ya sabía Y tuve que ir dos días después Porque no me habían mandado Un telegrama Un papelón ¿Sabés quién tomó El lugar que estábamos nosotros? El delegado No Y bueno Por eso Se hacen delegados Para no Para que no los echen Al delegado nunca lo rajan Y bueno Eso está bien El asunto ¿Quién elige al delegado? Y yo estuve yendo Durante un mes Porque justamente Para esto Para no abandonar El puesto de trabajo Al no haber sido echado Estuve yendo Durante un mes A mirar como hacía El programa otro No había programa Entonces me paraba ahí Y lo saludaba Venía Darín Hola Ricardo ¿Esa cuando fue? Cuando los rajaron a ustedes Nosotros nos quedamos Un mes más Hasta que termine el programa Y ahí viene tu relación Con Darín Claro Y ahí viene mi relación Con Ricardo Qué bien ¿Cómo está Ricardo? Está muy bien Nada Dijo que va a venir Que directamente No va a salir por teléfono Que va a venir ¿Quién ganó el viernes? Que yo me fui antes Ganó Vero La Virgo Ah La Virgo Ganó Vero La Virgo Qué bueno Qué bueno Me decía que iba a ganar Darín Bueno chicos Empecemos trabajando Ahora Ahora te contamos Todo lo que pasa Y lo que te va a pasar Yo no tengo idea Con Flor Halfon Actualidad En La Negra Pop Yo creo Hoy flamante presidenta De lo que se llama El Consejo Social De la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué es el Consejo Social? En la web del gobierno porteño Dice que es Un ente autónomo De la Ciudad de Buenos Aires Que tiene como misión Sumar Vos decime si esto Que yo te voy a decir Te dice algo Tiene como misión Sumar Iniciativas Conjuntas Entre la sociedad civil El tercer sector El sector privado Y los distintos niveles De gobierno Para acompañar Soluciones Para problemáticas Que afectan A los vecinos y vecinas ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? No se lo compro Claro Pareciera que le inventaron Un lugar así Pero no quiero pensar mal Tampoco No O sea Podría ser que no Te jodes Si me lo repetís Te lo repito Si Es un ente autónomo De la Ciudad de Buenos Aires Que tiene como misión Sumar iniciativas conjuntas Entre La sociedad civil El tercer sector El sector privado Y los distintos niveles De gobierno Es decir Tiene como misión Pensar ideas Entre todos los sectores Del país Ah Y como qué Por ejemplo qué Con qué objetivo Bueno Eso no sabemos Pasa que justo hace unos días Se firmó un acuerdo Entre este organismo Que no sabemos bien De qué se ocupa Que preside Jotón Y el Ministerio de Salud De la Ciudad de Buenos Aires Para que en todos los hospitales Públicos porteños Se difunda cartelería Celeste No sé si le suena El celeste De 0800 Vida Upa De qué estamos hablando De una línea Atendida Por la Red Nacional De Contención Al Embarazo Vulnerable Que básicamente Es una red Que integran Instituciones De todo el país Que se definen Como comprometidas Con la defensa De las dos vidas O sea Por si no queda claro Organismos estatales Porteños Tercerizan En organizaciones Antiderechos Una atención Chicos Fue un gran logro El logro De decirle sí Al aborto Para que lo quiera hacer ¿Qué es esto? ¿Es antiderecho absoluto? Bueno La legislación actual Dice expresamente Que eso es ilegal Que no puede haber Intervenciones Extraestatales En la decisión De una mujer A la hora de decidir Qué hacer con su embarazo Entonces se está Deligando En organizaciones Que son confesionales Religiosas La ejecución De políticas públicas Algo que ya venía Denunciando Amnistía Internacional Recordemos que Jotón Es una de las caras De sectores evangélicos Con los que el jefe De gobierno Horacio Rodríguez Larreta Se reunió hace poco En Parque Norte Seguramente recuerdan La foto Que están ellos En primer plano Y detrás Todas las personas Que O muchas personas Que pertenecen A sectores evangélicos En la presentación De lo que ellos llamaron La agenda social Para transformar Nuestra nación Pero con los reclamos Y las movilizaciones Se logró revertir Esto Que se venga Una nueva línea Ya no comandada Por estas instituciones Sino por el Ministerio De Desarrollo De la ciudad Que encabeza María Migliore Que tiene otra mirada Respecto a este asunto Así que aprovecho La ocasión Para recordar Que hay un 0800 Que no es este Este raro Vida Que no sabemos Qué significa 0800 Salud En la línea Nacional En la que A la que cualquiera Se puede comunicar Y tiene la información Disponible Para atender Acompañar A cualquier persona Que lo necesite No solamente Para la interrupción Del embarazo Sino también Para anticoncepción Y para evaluar Qué decisión tomar Así que lo que tenés Que agendar Es el 0800 Salud 1016 En la República Argentina Tenemos mensajitos De los urgentes La temperatura va subiendo De a poco 14.4 En este momento Y adelante Flor Talfón Que llega a la Argentina Para darnos Estos mensajes Feliz día Feliz día Gorditos lindos Mi madre decía Gastátela toda ¿Quién te quita Lo bailado? Obvio Ludópata La mami Besitos Claro Negra y negretes Laburantes Y acompañadores Hay una serie Pochoclera Sobre el clan Manson Hace rato Que está en Netflix Se llama Aquarius Con el bombón De David Duchovsky El de X-File De los archivos X Y más para acá Está el documental De Huaco La poca De la toga Como te está dando Huaco El apocalipsis Texano Te habla bien Porro Es que cuando dicen Apocalipsis Me pongo muy nervioso Apocalipsis Texano Y se ve todas las filmaciones Del centro de operaciones Del FBI Salutes Desde Acantilados Bachone Buen día chicos Que lindo El primero de mayo Con ustedes Tengo un ex Bloqueado en todas Las redes sociales Menos en el mail Que no se puede Hace 8 años Me manda mails Que yo no respondo Hace un par de meses Recibo uno Que en el asunto Decía Despedida Yo medio pelotuda Que soy Creí que se iba a vivir A otro lado Pero no Me anunciaba Que se estaba muriendo Y la remata Con una foto de él Que es como un holograma Tipo fantasma A orillas del río Así que me sentí En la obligación De responderle Así que le dije Lamento lo que están viviendo Vos y tu familia Rezo por ustedes Y el tremendo Sorete me responde Ay Debo haber exagerado Un poco La semana que viene Me voy a ver A M A Lago Puelo ¿Qué? Yo no entiendo nada De lo que me estás diciendo Explícamelo con tus palabritas Creo que es en base Al caso del tipo Que fingió La enfermedad Para que le paguen Ah Totalmente Es una persona Que nos está contando Que tenía un mail Un ex Que le mandaba mails Sin parar Que ella no respondía Hasta que Uno de esos mails Decía Despedida Y en el mail Le contaba Que se estaba muriendo Me está jodiendo Y ahí Ella le dice Rezo por vos Lamento lo que está pasando No sé qué Y el tipo Aprovecha Que le contestó De una vez Y le dice No, debo haber exagerado La semana que viene Me voy a Lago Puelo Como los perros Se tiró Se tiró Y mostró la panza Para que lo rasque un poco Nah, nah Despedida Porque me voy de viaje No despedida de la vida Horrible, horrible, horrible Es complicado bloquear el mail Pero podés mandarlo a spam Y no verlo nunca más Y no verlo nunca más Spamealo Termina diciendo Así son los psicópatas Cualquier cosa para generar culpa Y en este caso Que le hable Después de ocho años de ignorancia Ocho años Chicos Ocho años Hola Negrete Yo me separé Y me fui Yo No podía mantener una casa tan grande Que alquilábamos Me ayudó a buscar departamento Hicimos juntos la mudanza Yo tenía solo la tele Me compró todo Desde el colchón Hasta las ollas Pasa poco Pero me pasó Nunca se terminan buenos términos Por la frustración De lo que no pudo ser Pero se puede transitar Con empatía Dice la profe de Almagro Qué suerte que tuviste Profe de Almagro Estimado Carlufo Gozosos fuimos el pasado 29 Ascendiendo en cuerpo y en espíritu A la cima del cerro Macho Uritorco Anhelo con afán Que el próximo meeting Podamos hacerlo honrados De su grata presencia Maestro Lo saludo con admiración Rafael Richman El profesor de violín Y enviaré pics del evento Yo no puedo creer Carlos Vos te estás adentrando Con los oyentes Disculpame que le voy a contestar Al compañero Compañero Muchas gracias Espero estar ahí en la próxima Para que ascendamos juntos Sí, disculpame Ah, pero te dijo anhelo con afán Hablale Anhelo con afán Carlos Anhelo con afán Es un profesor de violín ¿Cómo querés que hable? Es culto Anhelo con afán Buen día, poperos Ahí está el profesor de violín Mira, escuchá Está subiendo ¿Qué está sucediendo? Esta tierna sensación Es un profesor de violín Escuchá, escuchá Escuchá la canción Tal vez me estoy enamorando Se está enamorando de vos, Carlos Paolo Carruth Escuchá Pero, y escuchá esa parte Y soy treinta años Mayor ¿Cuántos años más grande? ¿Cuántos años más grande? Este te coge Este te coge No, acá Y te va a decir que vino del espacio La poronga La poronga Mirá la abducida que le está pegando Como un fleco Todo lo llevan Pero en serio Escuchalo Es el profesor de violín Ahí está, ¿ves? Un bien tan secreto ¿En qué parte hablas de los platos voladores? No, te van a volar los platos voladores Cuando te cojas La mataca que te va a dar En América Escondido y llevo en mí Amor es el más grande del mundo La recontra el amorado Después de hablar italiano, ¿no? Va a chilear la cola huesúa, Carlos Ya sabes, Carlos, cómo termina esto Te vas a coger un viejo, Carlos No existe la edad para... Ah, para los extraterrestres En el espacio Es toda una sola... Es un solo tiempo, ¿no? Comiéndose viejo Dijo de artes No, yo no Buen día, poperos Árabe Anhelo con afán No Vos decís el cuartito Hace mucho que no vas a... Él dice guerrín Pero me gusta decirle guerrín Guerrín Es gigantesco Le hicieron un sótano grande Como la planta baja Deben entrar 100 personas fácil Y así todo La cola llega a la esquina Impresionante Feliz día, dice Viviana de Montserrat Pero además tiene primer piso Segundo piso Un comedero Un comedero Igual me comentaban que lugares Que no son tan comedero Tipo la parrilla Don Julio La que está de... Que decís que es la mejor De la Argentina Que un churrasco Te sale 20 mil pesos El churrasco solo Sí Cola de en febrero Me estaba contando Servi Cola de una cuadra En febrero Todo brasilero Y sí ¿Vos decís? Y sí Julio sí Y sí Ah, mirá Yo cuando fui No había brasilero Sabía totalmente argentino Mucho brazuca Mucho brazuca Y sí Vengan a gastar chicos Que acá tenemos todo Para recibir a... Pero claro Pero claro Cómo me molesta Y lo voy a decir Y díganme Mándenme a Lina Y me chupa un huevo Cómo así lo voy a decir Cómo me molesta El brasilero en la nieve Ah Ah, le tengo una bronca Porque grita Vos llegás a la nieve Estás en el medio de la nieve Y el brasilero Es como nosotros Los argentinos Frente a otras cosas Ellos ven nieve Porque no tienen nieve Y te la gritan Y vos estás en la montaña Una de las cosas más lindas Que tiene es el sonido De la montaña No hay sonido en la montaña Y grita de emoción Gritan entre ellos ¡Vos en la nieve! 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 Y están todo el tiempo Tratando de esquiar Como el ojete Los detesto Pero gritan todo el tiempo No solo en la nieve Vas por Bariloche Caminando por la Mitra Y están gritando En los negocios Porque le gusta gritar Porque se ve que el sur En la nieve Los excita ¡Más que gollana! ¡Más que gollana! ¡Más musca! Vamos a comprar más musca Claro No la ausente al brasileño Chicos, por favor No la ausente Yo no la ausente Yo lo que estoy diciendo Es que grita Mirá a Anamá Ferreira Mirá, escuchá a Anamá Ferreira Que ya no es tan brasilera Y grita igual Es brasilera Es brasilera todavía Y Aerolíneas le puso Vuelos directos De San Pablo y Río A Bariloche A Anamá A Anamá sola Hola negras y negretes Bueno, como en la época De la mafia absoluta Cuando ocurría en Sicilia Había vuelos directos En Nueva York, Sicilia No, en Nueva York, Sicilia Privados Salías de la guarda Entrabas a... No, pero yo era Roma No, derecho Derecho a Palermo Vamos a Palermo Hola negras y negretes Negra, tenés razón El recipiente hace cambiar El sabor de las bebidas y comidas Mi mamá siempre tomaba café En una tacita de porcelana Muy fina Y es absolutamente diferente A tomarlo en cualquier otro pocillo Ah, por el vaso de whisky Feliz día María de Caballito No lo cambia Pero te cambia la actitud a vos Te cambia la cosa Es la misma bebida Pero dámelo en una bocita de plástico Cambia No me ves más Cambia No me ves más No te como con cubierto de plástico Es la diferencia entre sentirse borracho O sentirse fino Claro No, sentirse realmente Qué feo Pero el recipiente cambia Es distinto el gusto de la coca de vidrio Que la coca de plástico Es diferente Ah, eso es verdad Claro Porque cuando está estacionado Cuando está estacionado más No, chicas Vamos a tomar con Marcelo ¿De qué habla? ¿Vos te amabas con Marcelo? Sí El plástico Estuvo de vidrio Chicos, termínenla En serio No se puede vivir así Gracias por estar ahí Negros hermosos Feliz día de los trabajadores A los que siempre nos acompañan En nuestro trabajo Magali Adelante Tenés uno más Hola, negrita árabe Marciano Te dicen Feliz día, negrotes Yo tengo en mi casa Dos vasos de whisky Que eran del despacho de Perón ¡No! Él se los regaló a mi viejo Después del bombardeo A la plaza del 55 Mi viejo trabajaba ahí En esa época Y tuvo que agarrar La articería de la terraza Para darle a los aviones Besotes Me está jodiendo la historia ¡Qué linda historia! Tomarse un whisky ahí En los vasos de Perón ¿Ves la cara de Perón? En el hielo Hay hielos con la cara de Perón Tremendo Hola, negretes Me hacen reír mucho Recién separado Treinta y dos años y pico ¿Y ya te separaste? A los treinta y dos Qué bueno O treinta y dos de casada No, me parece No quiero ser muy específico Para que no me carguen ¡Ay! Queremos cargarte ¿Estás ahí en línea? Hola Hola, mi amor Acá estoy en línea ¿Qué haces, Bernardo? Bien, negrita ¿Cómo estás? Saludos a todos Feliz día del trabajador Igualmente para vos ¿Tenés laburo? Eh, mazo Mazo, bueno Qué tremendo Que es este momento Que estamos viviendo Escuchame, bombón ¿Cuánto hace que te separaste? Eh, dos meses Y medio ¿Y cómo la estás llevando? Porque son los peores Los primeros dos meses Eh, como el culo Pero hay que resistir ¿Después de cuánto tiempo te separaste? Treinta y dos años Y diez meses ¿Me estás? Me quedé con la boca abierta Estoy jodiendo Me estás jodiendo Que después de treinta y dos años Viviendo con alguien Te separaste Eh, me echaron ¿Pero qué te pasó, boludo? Eh, qué sé La vida La vida La vida La vida Pasó la vida Pero estaban hartos ¿Estaban hartos? ¿La cuerneaste? No ¿Te cuerneó? No sabía No, no creo Pero si te echó El que se mandó al moco Fuiste vos Eh, sí Ponele La vida Por eso Uno se deprime ¿La vida tiene tetas? Para que te pregunto ¿La vida tiene buen culo y tetas? Ojalá Ok, ok No, capaz que tenía buenas tetas Y buen culo la vida Y entonces Te engramparon en la vida Pero bueno No sabés Cómo me cuesta salir De la cueva A buscar No, es que no hay manera Pasó muy poco tiempo, gordo Desde acá A un año Recién vas a poder ¿En serio? Y sí, mi amor Después de treinta y dos años Y sí ¿Qué querés? ¿Qué estás esperando? Pará El veintiséis de abril Cumplíamos treinta y tres Me mandó un feliz aniversario Ah, 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 ah Ah, ojo Ojo ahí Para que no sabés Vamos a hablar Después hablamos de lo sentimental Que eso es una cosa ¿Con qué te fuiste? Bueno, por suerte Tengo una casa armada Que era de fin de semana Bien Y me vine acá Así que tengo todo Pero igual cada trato Me saca algo Ah, bueno ¿Qué te saca, por ejemplo? El equipo de música Che, no Porque este es más nuevo Y el tuyo El mío Que tengo acá Es más viejo ¿Qué crees que haga? ¿Hay hijos viviendo ¿Hay hijos viviendo Con alguno? Los hijos viven en La Plata Bueno, entonces No hay hijos No hay excusa ahí El hijo es una excusa Por lo general Sí, sí, sí Sí, por eso Me dice no, no Porque hace 20 años Me tendría que haberse parado Ah, bueno Digo, 20 años De mentiras Está bien ¿Hablan? ¿Hablan? Sí, sí ¿Todos los días? No Ah No, no, no Nos llevamos bárbaros por WhatsApp La verdad que WhatsApp es el... Mandale fotos del pito Sí, boludo Si nos llevan bárbaros por WhatsApp Vos querés volver, me parece Y ver un proyecto de vida ¿Qué sé yo? Viste Te cuento Soy bastante estructurado Soy contador Viste Que nosotros somos Aunque no soy muy contador Tengo la cabeza como Una balosa La cuadrada Claro Este, lo que es así es así Lo que no es así no es así Pero bueno Me... Como ya me sacaron la escalera Claro Escuchame una cosa Dime Y... Y hablaste con ella ¿Le dijiste lo que sentías? Sí ¿Y qué te dijo? Me chupó un huevo Eh... Más o menos, sí ¿Tus hijos qué dicen? Eh... Tengo dos La mayor Eh... Está como... Bueno Las dos Para en realidad Las dos Me dicen Hace diez años Que te maltrata No Te maltrata Y... Oh Y yo soy... ¿Cómo se llama? De acordar, viste No de acordar De acordarme de las cosas No, no, sí De decir Bueno, dejá De negociar Siempre gana ella Ojo Ojo cuando uno entra a negociar Claro Cuando uno entra a negociar Y deja que siempre gane el otro Ojo con eso Eh... Viste Pero a veces uno Trata de que La familia Che, boludo Estoy haciéndome lo dramático No Uno quiere que... Eso Vivir... O sea, somos pocos de familia No somos un 150 Entonces, si Tratar de... Qué sé yo Quiero saber algo Siempre estuviste... Vos tenés tu familia O te metiste en la familia de ella No, no Yo tengo mi familia Ah ¿Y ella se metió en la tú? ¿Y ella también tiene la de ella? Eh... La de ella es más chica todavía Que la mía Pero se lleva bien con mi familia ¿Y la familia qué dice? Eh... ¿Nunca te diste cuenta Que seas tan boludo Que te maltratabas? ¡Me estás jodiendo! Todos le dicen Sí, todos me dicen Pero ¿por qué querés volver Con una mina que te da... Por costumbre ¿Por qué querés volver Con alguien que te maltrataba tanto? No, no es costumbre No, no es costumbre Pensé que iba a cambiar ¿Qué sé yo? No, no cambian esas cosas Al contrario Se ponen peores ¿Sabés lo que me preocupa más? ¿Qué? Es que arreglamos la casa, ¿no? Donde vivíamos Y los albañiles me decían ¿Cuándo puede ser el último cerámico Te separar? ¿Qué hijo de puta? Me estás jodiendo Que los albañiles te decían eso Seis meses tardamos Todos los albañiles te dicen lo mismo ¡No te la puedo creer! Hablá con un albañil En una refacción de casa O cosas Te dicen Una vez que terminás Seis meses Te separás ¡Qué maravilla! ¿Cómo la tienen? Sí, Bernardo ¿Y qué onda viviendo? Porque, digamos ¿No te cambió el lugar físico? ¿Cambiaste? ¿Tenés que viajar más? ¿Cómo haces ahora? Sí, viajo Estoy a 25 kilómetros de Mar del Plata ¡Oh! Pero bueno Bueno, no es tanto Me da banco, sí Pero trabajás en Mar del Plata Quiero creer Sí Ah, perfecto Bueno ¿Y ella no va también por esa casa? Porque capaz que te dice No, la casa donde vos estás viviendo Sí, te entiendo Sí, no No vino más Bueno, bien Sí Bien Pero ¿Te dejó cosas? ¿O vos ya tenías todo Ella se quedó con todo Todo, todo De la otra casa? En la casa que compartían juntos No, no, la que teníamos armada La habíamos armado completa ¿Y ella se la quedó toda? ¿De la de donde vive? Sí Sí Sí, sí Pero no te llevaste la sábana No te llevaste un lindo edredón No te llevaste tu, tu Por ejemplo, tu, tu Tu almohada Soy una O sea, no quiero joder a nadie Acá tengo todo No importa que tengas todo La almohada tuya es tuya Pero la de acá está buena también Se llevó el equipo viejo Ay, mi amor Pero vos te llevaste el equipo viejo ¿Qué otras cosas te dijo? Dame esto Me pidió una Una bandeja Con la cara de Cristina Y una Cristina Buda Maravilloso La Cristina Buda me vuelvo loca Quiero a la Cristina Buda La Cristina Buda ¿Se la viste la Cristina Buda? Sí, totalmente Sí, se la viste la Cristina Buda Llévatela Llévatela O sea, ella quería quedarse Me la quería quedar la Cristina Buda ¿Y por qué no te la quedaste? Eso está Pues te lo regalaron a ella Entrega muy fácil Entregas todo demasiado fácil Por eso te maltrató toda la vida Exactamente Ponete más duro Y porque ve que Bernardo Al menos es lo que percibo yo Todavía intenta recomponer Claro Acá el que pierde es el que te intenta recomponer ¿Viste? Sí, me tengo que poner más fiel ¿Sabés lo que tenés que hacer de cuenta? Porque no hay nada que les moleste Que nos moleste más a las minas Que cuando vemos que el otro está con alguien No Hacete que estás con alguien Con la barba Hacete que estás Decile Hacete porque no te llaman por teléfono No le contestes O hacé Hacete que te estás riendo con alguien Loco Poné una grabación ¿Vos sabés que papá está loco? Poné una grabación Las hijas ¿Vos sabés que papá está loco? Que hace de cuenta que Como muertos de risa Ponés silueta Hacete de cuenta que hay mucha gente Que estás de joda Igual se la duplica Si se la duplica a ella Perdido No la va a duplicar ella El que primero empieza gana Ah, bien Bien Yo tomo todo Tomo nota Ah, toma nota Después me decís Si te vas como Si tú estás perdido Ya lo tenés perdido Exacto Pero vamos por otro lado Igual decirle a la Barbie Que me mande mensaje Ah, bueno Vos querés con la Barbie Qué linda pareja Todo te cuento Es para eso No Porque ella quisiera Porque una casita En Mar del Plata Le vendría bomba a ella A ella le encantaría Con la teriza A la plaza Sí Bernardo Es cuestión de tiempo Bernardo Bombón Gracias Te mando un beso Grande, grande Y gracias por salir Con nosotros al aire A ustedes Que me alegran Todas las mañanas La verdad que Son unos genios También con la bandeja De la cara de Cristina Como para que no te... La Buda Chau, mi amor Guau Qué importante, ¿no? Que es Tener otra casa Qué importante Que es la guita, boludo Cuando dice No, la plata No es de la felicidad El señor Tenía otra casa Y no tenía que pedirle Nada a nadie Listo Otra cosa Día del trabajador Y seguramente Mucha gente Va a estar en su casa Escuchando este programa Así que Vamos a repasar Tres cositas Tres Contenidos Piolas Que están en YouTube O en plataformas gratuitas Que se pueden ver Sin poner un peso En internet Y que a mí me gustan mucho Y que seguramente no vieron Porque O no son conocidos O no son nuevos En el caso del primero Que voy a recomendar Es muy conocido en internet Hay gente que no lo va a conocer Pero lo traigo Porque es nuevo Porque salió Hace unos días No más Y es el capítulo Nuevo De Tiranos Temblad ¿Ubican Tiranos Temblad? ¿Saben qué es? Eh, decinos Es uno de los primeros Youtubers De la región Es uruguayo Se llama Agustín Ferrando Trenchi Y él empezó haciendo Un resumen En el 2012 Con todos los videos Que cuando vos ponías Uruguay En el buscador Aparecía Él ponía Uruguay Él es uruguayo Ponía Uruguay Aparecían un montón De videos Random Desde un trabajo práctico De unas pendejas En Islandia Sobre Uruguay Hasta unos tipos En la En Montevideo Todo Y él Con mucha gracia Con mucha gracia Pero Reservada No es histriónico Iba haciendo Un resumen semanal De qué había pasado Esa semana En Uruguay Internet ¿Ok? Él empieza en 2012 Saca uno por semana Hasta 2016 Y es un boom Realmente es algo Que marcó una época En YouTube Y marcó una época En Internet No es que reaccionaba A los videos que veía A él no se le ve la cara Él va contando Va narrando Con una voz muy tranquila Y van Hola ¿Cómo estás? Así va narrando Muy de poquito Y realmente marcó Una época De tiranos temblad Y un estilo Es algo muy importante En la historia De los youtubers De la región Y ahora Desde hace algunos años No saca más videos Toda la semana Sino que saca Algunos especiales Y hace unos días Salió el especial 2022 El resumen De todo el año Son Ese Para verlo tranquilo En tu casa No, no, no Feriado Es un feriadito Mira Así empieza Como para darse Una idea De qué es Hola Uruguay Hola Uruguay Hola Uruguay Hola Uruguay Gente de todo el mundo Hola Uruguay Hola Uruguay Hola Alejo Hola a todos Otro año en Uruguay Inauguraron un viaducto En la rambla portuaria Hubo un evento De defensa personal Una familia Jugó a las cartas Andrés sacó agua De un bote Vamos arriba Varios niños Conocieron el mar Pero no a todos Les gustó Uno de los puentes De la barra Sufrió reparaciones Juanjo y Charley Construyeron una huerta Unos jóvenes Evitaron pisar un charco La Nati Dio vuelta Una isla flotante Apareció Un hongo Con forma de árbol Amelichus Y así el loco Es como un cadáver Exquisito de imágenes Algo así Después va eligiendo Personajes de la semana El capo de la semana El misterio de la semana Este Y obviamente Se van generando chistes Con el código Del video No es todo así Hay videitos más largos ¿Cómo lo busco? Tiranos temblados Tiene miles de suscriptores Y de vistas Es realmente Un canal muy fuerte En Youtube El loco Hizo publicidades Todo Ya es una personalidad De Youtube Pero es un clásico Y él con esa vocecita Va Y imaginate Que cuando eran semanales Se iban generando también Y apareciendo personajes Hay un personaje clásico De Tiranos temblad De Tiranos temblad Que es La mamama Una abuela uruguaya Que Es un personaje tremendo Que tenía su propio canal Y que él Poniendo Uruguay En el buscador La descubre Y la empieza a ser Un personaje de la semana Y es Famosa la mamama Este Hay varios videos De ella viendo el mundial Estresada Así que bueno ¿Cómo lo buscó? Tiranos temblad Tiranos temblad Así que si Salió Para mucha gente Es un gran hito Que haya salido El especial De esta semana Así que pueden ver El resumen De 2022 Después Yendo a un canal Totalmente distinto Y un poco freak Pero que a mí Me gusta mucho Y a Nushi Montavsky Seguramente le va a gustar Muchísimo Hay un canal Que se llama Baumgartner Restauration Baumgartner Restauration Dicho Así Como está escrito Que es un loco Que restaura Obras de arte clásicas Agarra pinturas Del 1800 Del 1700 Y te muestra Paso por paso Como las va Restaurando En un trabajo Totalmente artesanal Y tenés dos versiones La versión narrada En donde el loco Te cuenta Que es lo que está haciendo Y la versión ASMR Que en donde Solamente escuchás Los ruiditos De las cosas Que va haciendo O sea Ves el video Obviamente Pero sin narración Solamente escuchás El Y eso te juro Que es Hipnótico O sea Parece algo Que vos me decís Que me estás hablando Pero te pones Pero te pones a verlo Para bajar un toque A la tarde No se que Sin relato Sin relato A mi gusta verlo Sin relato Si te interesa A ver Si te interesa Y sabes de arte Seguramente es muy enriquecedor Verlo con la narración Está en inglés Pero tiene los subtítulos Porque bueno Te cuenta un poco Sobre la obra Te cuenta Que es lo que está haciendo Que materiales usa Para levantarlos No se que Pero si solamente Quieres verlo Como para pasar el rato Para bajar unos cambios Está bueno para mi Verlo en la versión Es como estar en el taller Del tipo Claro Escuchando los sonidos Está muy bien grabado Y de repente El loco tiene que Barrer toda una capa De laca De a pedacitos mínimos Para no romper Obviamente la obra original Entonces los vas sacando Y vos escuchas Y vas escuchando Es tremendo Boludo El arte de la restauración Que es Un trabajo Claro Porque a veces Porque la podés cagar Y él a veces Tiene que hasta Recrear ciertas partes De las pinturas Que faltan De nuevo Viste como es Como es internet Que vos de repente Escuchas algo Que te parece De recontra Mega nicho Que decís A quien le puede Interesar esto Pero vos entras Al canal del loco Y los videos tienen Más de un millón De reproducciones Cada uno ¿Entendés? Interesa A un montón de gente Y no Me parece que tiene Esa cualidad De las cosas Que están bien hechas Que te pueden llamar Aunque no sea tu mundo Digo quizás no es tu mundo El mundo de las obras de arte Pero está tan bien hecho Está tan bien contado Tan bien mostrado Que te puede cautivar Pero hay un público muy grande De lo que es restauración Porque hay programas En cable Que se ven En Nat Geo Que tiene que ver con eso Yo los sigo Y hay muchísima gente Que los ve Sí Se ve que llama la atención Bueno Baumgartner Restauration Se llama este canal Es realmente espectacular Yo lo recomiendo mucho Para bajar unos cambios No es para ver Y cagar de risa Pero para bajar unos cambios Una tarde Por ejemplo Hoy feriado Me parece Un programa Muy buen canal Además tiene un montón de videos Sí Para que me armo un Don Pedro Y el último Traje cosas Muy distintas hoy Primero Tiranos Temblad Que es como un clásico Después este chabón Uruguayo Y después algo más popular Está el canal Goles en Contexto De Octavio Gencarelli Uno de los mejores Youtubers argentinos también Que hace todas cosas Sobre fútbol Soy fanático De Goles en Contexto Fanático Bueno es amigo mío Octavio es un capo ¿Me podés mandar un gran saludo? Es un capo Que me parece Que hace un trabajo Te va a encantar Carlos Bueno Traje acá una piecita chiquitita Que es sobre Maradona Escuchámosla un toque Como para entrar en el mundo Octavio Como para saber Que es lo que hace Maradona nace Corre Juega Sueña Maradona es pelusa Sonríe Come Come mucho Crece Se enamora Promete Es zurdo Compra una casa Baila 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 muy bien Es el mejor bailarín No entra en la lista Pero demuestra que es el mejor Es un marciano Maradona es dieguito Gana Es un ídolo Cuesta una fortuna Gana mucho Es el mejor bailarín del mundo Pero pierde Se enoja No sabe perder Pero nadie baila como él Se enferma y se rompe Lo rompen Lo querían romper Maradona prueba Y le gusta Maradona es diego Y ahora es napolitano Canta Es un bocón Es distinto Es muy zurdo Se hace cargo Grita Sueña Ahora nadie canta como él Es un poeta Se venga Gana Ganamos Nos hace ganar Toca el cielo con las manos Es un mito ¿De qué planeta vino? Es Dios Es padre Sigue ganando Ahora también gana con los que menos ganan pero allá Canta Toma Le sigue gustando Pero como canta por favor Es San Genaro Las canta todas Todas Sigue soñando Grita Manda al carajo Sigue siendo un poeta Y se vuelve a vengar Pierde Llora mucho Sigue tomando Sigue perdiendo Se va Se viene Tiene lepra Deja Vuelve Deja otra vez Pero lo necesitamos Vuelve Se cae Recupera Se levanta y echa al centro Nos levanta Es un superhéroe Maradona es el Diego Gana y pierde Pero créeme que le cortaron las piernas Vuelve para irse Es el Diego de la gente De Oxford Es sindicalista Es de los jugadores Va y viene Casi se va Pero sobrevive para despedirse en serio Sigue siendo muy zurdo Conduce Es una celebridad Pide la pelota Se hace cargo Se toma un tren y acompaña Vuelve a mandar al carajo Es un poeta Aparece y desaparece Es abuelo Lo necesitamos de nuevo Arma y desarma Sangra y cura Lo quieren rajar Pero se la siguen mamando Lo hace capitán Sueña Soñamos Pierde Perdemos Se hace cargo de la derrota Y en general Se va muy lejos Pero cada tanto vuelve Es cristinista hasta los huevos Nos extraña Lo extrañamos Y un día vuelve a despedirse Feliz cumple Diego Nosotros jugamos para vos Anda a descansar Que nos hiciste los argentinos Más felices del mundo Te extrañamos mucho Buenas tardes Y que este amor No se termine nunca Se los pido por favor Los quiero mucho Lo bien hecho Que estará este video Que no lo vimos Y lo pudimos escuchar Nada más Y lo vimos Bueno ¿Cuál es la novedad De Octavio Gencarelli Que tiene videos Sobre goles diferentes Del fútbol argentino De la selección Está sacando Ahora Una serie Una vez por mes Sobre un video Sobre cada partido Del mundial De la selección argentina Ya salió el de Arabia Saudita Está buenísimo Y ahora salió El de México Que fue un partido tremendo Pero como él Su fuerte es YouTube Su canal de YouTube Tiene miles de suscriptores Pero como las imágenes Del mundial Todavía tienen copyright Y no se pueden subir A YouTube Dijo Me chupa un huevo Y lo hago de forma Medio clandestina Hizo los videos igual Y lo subió A una especie De YouTube B Que se llama Odyssey Se llama Odyssey O-D-Y-S-E-E Es una especie De YouTube Alternativo En donde puede subir Las cosas ahí Y es gratuito Salió el de Arabia Salió el de México El mes que viene Saldrá el de Polonia Si Me parece que la forma Más sencilla De buscarlo Es entrando A las redes de Octavio Se llama Octavio Gencarelli Gencarelli Yo te lo voy a anotar Gencarelli Con doble L Y me gusta que tiene Una forma de hablar Como ustedes Habla como vos Natural Claro Habla normal Tiene Estos son de la selección Pero si entran A su canal de YouTube De todo Hay de todo Está el gol Hay goles de Guiñazú Para talleres De Palermo Goles de Palermo Goles de Racing Este Qué bueno que lo conocías No, no No solo lo conozco Sino que Voy, lo busco y veo Porque Es para Les puedo decir algo Háganle caso a Marcos Porque es el programa Para este feriado Porque uno te va a llevar A otro Porque decís Ah, no No me digas que está el gol de Palermo Contra Contra Grecia Contra Grecia Bueno Está todo lo que vos querés Y aparte el timing Del pibe Porque yo el otro día Sentía la necesidad De ver algo del mundial ¿Para cuándo la película? FIFA Pregunté ¿Para cuándo la remera Con las tres? Sí, claro Empecemos por ahí Por lo menos Octavio Bueno, tiranos temblás Es el primero que recomendé para hoy Después el canal del restaurador Que a mí me gusta mucho Se llama Baumgartner Restauration Y Octa Gencarelli Que sacó ahora en sus redes El segundo video del mundial Sobre México Arroba Octa Gencarelli Ahí lo encuentra Tunda No, hasta la activa lo soy, loca No, que le puse queja a los oyentes Que la gorda no tiene filtro Ay, me quedó esa Guido Su ¿Vuiste a comer a lo de Guido? No, no me das de canje Loca voy Prefiero clavar con Jorge Lina en casa El mejor, pero ¿saben quién soy yo? Que tengo un glamour tremendo Y estoy muy informada también a veces ¿Sabes quién soy yo? Se lo voy a seguir cantando Soy la Barbie La guerra Te lo enseño todo a vos Es hermoso a veces daño Soy la Barbie Empapada de glamour ¡No! Re famosos ¡Wow! Chicos, chicos Hoy estoy como loca porque les voy a contar Un Barbie piña, Barbie histórico Con Barbie brutal de la vida Yo la verdad que cuando de chica siempre tenía estos recuerdos de Me encantaban los piratas Y el Capitán Garfio a mí me volvía Loca, loca, loca Muy contrario a los nenes que lo querían a Peter Pan A mí me gustaba A mí me encantaba Este, el Capitán Garfio Loca, loca, loca Y había un dibujito Una poza que aparecía un pirata Que decía ¡Qué mala pata tiene el pirata! No me acuerdo de qué canción Pero la tengo cantando desde que tenía seis Ocho años, tampoco seis ¡Qué mala pata! Y no aparece en ningún lado Pero ¿Qué mala pata tiene el pirata? Te la he venido cantando Pero el último así que me volvió loca Bueno, fue Johnny Depp con Jack Sparrow ¡Ay, por favor! Con esos ojos Y también estaba el Capitán Broad Con... Por favor Anterior todavía Capitán Sánchez Yo te juro que me tengo que poner a ver Todas las películas de los años 50, 60 60, 70 Y estando esos Capitán Creo que el actor era Errol Flynn ¡Ay, cómo me gustaba Errol Flynn! Por favor Un día voy a hablar de Errol Flynn Errol Flynn Porque tuvo una terminación de vida Muy penoso Pobre Errol Pero él te hacía de Robin Hood Te hacía de pirata Te hacía lo que sea Bueno Lo tenemos Un flinal de vida mal Un flinal ¡Ting! ¿Viste? Bueno, el tema es que Johnny, Johnny Johnny, la verdad Que fue como el último pirata El último pirata brutal de la vida Donde uno ya lo mostraron así Como alocado, tontolón Medio como que no eran Como los piratas de antes Era un pirata payasesco Podríamos llegar a decir Con los ojos maquillados Mejor que yo Un sábado a la noche Haciéndome smoke con negro Bueno, ahora se usa, che Bueno ¡Ay, Flor! Yo no lo estoy criticando Estoy diciendo que... Más o menos Bueno, basta Que yo estoy reformateada E inclusividora Dice que se basó Una figura de Keith Richards ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Ay, pero cómo sabés, Árabe! ¡Por favor! ¡Pero cómo sabés! Entonces, bueno Le preguntaron Después de ver Le preguntaron a Johnny Depp Por cómo Por este personaje Que hizo Que era medio tontolón Payasesco Pintado como puerto Y qué sé yo Entonces le preguntaron ¿Está borracho? Vino una conductor ¿O es gay? Y él dijo Que es lo mismo Que es los borrachos Un puto borracho es Porque él no tiene problemas De alcoholismo Entre otros No, no, no No sé Pero podría llegar a ser Viste que los actores Todos los actores artistas Terminan inundados de alcohol Siempre en algún momento De la vida En Hollywood un poco Me parece En Hollywood, viste Desde la mamá Desde la mamá De Laisa Minera Y para acá Uf Todas Todas le han dado Al alcohol Pero desaforadamente Y él cuando le preguntó ¿Es borracho O es gay? Dijo ¿No sabés que todos mis personajes Son gays? Dijo muy así Johnny Depp Claro, si uno se va Al sombrerero loco Es flor de loca Al sombrerero loco Es divina de la vida Y así como ¿Y Willy Wonka? Hola ¿Y el joven mano de tijera No tenía una enamorada? Pero Sí, puede ser Alto pasivo Alto pasivo Con mano cortante Viste Me di que te la agarro No, no me la agarres Que me la cortás No, 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 no Bueno, a todo esto Toda esta introducción Para decirle que los piratas La homosexualidad Estaba entre los piratas Obviamente Obviamente que sí Entre piratas y bucaneros Que bucaneros eran A diferencia de los piratas Los piratas eran chorros Chorros mal Y los bucaneros también Eran chorros Pero eran gente Que ahumaba sus animales Los chacinaba A poner Y los vendía en sus barcos Medio como de querusa Medio como que Medio de querusa no Medio como que De negro y todo eso Más clandestino Más clandestino Más clandestino Que chorro Pero bueno Hubo casos Donde también los piratas Estaban casados Con mujeres Pero los compartían Sus mujeres Con hombres arriba del barco Imaginate 6, 7 meses O casi un año Arriba del barco A alguien se la tengo que poner Como el marinero Es una realidad A los marineritos A los marineritos se les llamaban Matelot Ay el matelotito Matelot Se le decía Al marinerito Que estaban ahí Y a bien los marineritos Era el pibe joven Débil Con menos recursos económicos Y vendían sus servicios Para estar adentro del barco O sea Se alistaban en los barcos Para A modo de servicio Y todo eso Y por una Cantidad de años También llevaban esclavos Que compraban Para el servicio De ser de marineros Como locos Los piratas a menudo Reclutaban a los marineritos Para bueno Para como Ya tenían cancha Ya tenían cancha En los barcos Y ellos ya tenían cancha Entre ellos Porque los buques Este Los buques que atacaban Iban los Ah me quedo Me quedo con todos Los marineros de este buque Y se los llevaban Todos a sus barcos Mi amor Mi amor En Altamar Quedate muda Tenían una unión formal Los marineros Los piratas Permanente entre Los varones adultos Era como un casamiento Que se llamaba Como te dije Matelot Era el marinero El matelotash Matelotash Que era la unión Entre ellos dos Entre el marinero Y el Entre el marinero Entre dos piratas Entre dos tipos Entre dos tipos Que se gustaran En medio de Altamar En un buque pirata Se llamaba el matelotash Siempre me pregunté Por la calidad del aseo En Altamar Nunca Olvidate del aseo Porque si no existió En la edad media Era horrible Casi de matarse En arriba del barco Anda a buscar agua dulce Para pegar tu Anda tirate Una ducha Lavate las axilas Y entra de nuevo No La mugre Era una constante Directamente Yo creo que hasta La marica más pulca Se tuvo que bancar La mugre corporal Hay cada persona Con ducha Que no la usa Y ya está Está el baño Como cuando lo inauguró Eso mismo Con el sanitario Limpio blanco Y con el borde De plástico Todavía sin estrenar El tema es que Ambos unían todos Cuando se casaban El matelotash Todos se cuidaban En caso de enfermedad Se ponían un anillo Jurándose amor Ester No, no mi amor Con todo Con todo A veces Bueno Se ponía Como era un contrato Era un contrato Entre ellos dos Se solía Poner una libreta Y los chicos Del reparto de cosas Para la harina Me vuelvo loca Bueno, había una especie De libreta Entre ellos dos Que decía Que en caso De morir uno El otro Heredaba todo Mi amor Adelanta Matrimonio Pero en esa época Estamos hablando 1700 1800 Ahora Tuvieron que Casi hacer Un quilombo En el medio del Congreso Para que nos dejen Tener derechos Y no en todos los países Y no en todos los países Pero había códigos piratas Los códigos piratas Eran que las mujeres A bordo No No Que no, que nunca Que no, que no Y si alguien subía A alguna mujer Que era Castigo Muerte Muerte Y colgamos A alguien tenemos que discriminar Disculpa O sea Si entre chabones Está todo bien La mujer la tengo en casa Para eso tengo Al matelota Acá como loca Después en las islas Ya que en estas islas Del Caribe Que ellos llegaban La gaysitud Era una constante Tremenda Eran las islas Que medio como que Descubrió Colón Y toda esa gente La tortuga La española Que se yo Que es República Dominicana Y Haití Había un montón de gente ahí Pero la descubrió Después Colón Pero la descubrió Maté a todos Y ahora es mía Dijo Así fresca de la vida La Colón Los piratas Los piratas Los piratas y buqueroros También tenían La bandera O sea No era La gaysitud Estaba aceptada Pero no era Que tenían Ay voy a poner La bandera del orgullo A la puerta de casa No, no, no Que no, que nunca O sea Querían estar así Como de Querusa Estoy en una isla Estoy fuera de Inglaterra De España Y hasta me cambió El nombre Se cambiaban los nombres Divinas Y este Y nada Nada Todo para ocultar También ocultaban Su oficio piratístico Y todo eso Y el matelotage Me casé Pero esto es Entre mi marido y yo Para tener un 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 contratito Para ponerlo En el contexto histórico Estaban deambulando En las islas del Caribe Todas Debido al saqueo Claro No eran que Voy a ser pirata Y voy a andar Soy Soy Palito Ortega Me gusta el mar Tengo la madre De navegarte Debido al saqueo Producido por España Francia Portugal Inglaterra Inglaterra ante todo Que se llevaban todos Cruzando el charco Y estos los agarraban Anda el museo De Inglaterra Que está todo ahí Está todo en el museo Todo lo que se robaron Está en el museo divina Que están reclamándolo A Tutankamón casi ¿Viste? Están reclamando Están reclamando A Tutankamón como loca Bueno Los sociólogos decían Los sociólogos Con respecto a todo esto Que pasaba Decía que esto Era como homosexualidad ocasional El sociólogo Era muy hétero Yo puto lo soy No, no O sea Eso fue un ratito Pero no Porque mi mujer está lejos Y me deja No, no, no Esto es homosexualidad Tantos meses lejos Que se dicen Que se liberaban Sexualmente Yo no creo En las islas estas Había más hombres Que mujeres Más Pero siempre Siempre Y nada Y se provocara Y esto provocaba La vermenomina Que se comieran entre ellos O sea que todo Era muy gay friendly Muy friendly Homosexual Todo lo que le quieras poner Este zodismo Casi cuarrachinesco Porque cuarrachino Nos quiso mandar El gobierno francés Y el gobernador Que se enteraron Desde lo lejos Desde Francia Medio como que nos le gustó Una miércoles Como que esto Esta putez Está pasando En el medio del Caribe Y para nosotros Nuestro nombre francés Y el gobernador Dijo Ay esto no lo puedo permitir Que no que nunca Y la pesada De la gobernador francés Más exactamente Llamado Jean le va a ser Ay nombre de maricón Que se le va a ser Que se le va a ser Don Jean Ahí estás Oye Perdóname Viniste con el fresco De la vacación Y la pesada Que hizo Mandó 1650 Sí exactamente 1650 Prostitutas Para reformarlos Los curamos Los curamos Y algún criminal Que otro Que sacó de la cárcel Total allá Nos sacamos Lo que no son Nos sacamos Las trolas Nos sacamos Los chorros Nos sacamos Todo Los llamó Para joderlos Nada más Pero bueno Las chicas Las vendían En las subastas A los mismos piratas Porque también Las chicas Sola Quieron Quieron No Se vendían Directamente Imaginate Los contagios No Olvidó Ya te dije Olvidate de la mugre En estos casos Olvidate del contagio Olvidate del promedio De vida Que habrá sido 30 años Olvidate de todo eso Nada No era que dejaban Uy vino una chica La compré Andate Andate con tu malotalla Otro lado No 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 Seguían los tres juntos Y al tatafié Se mandaban Y más bien Si le gustó Nada de divorciarme En cambio La marina británica Castigaba totalmente La sodomía Ay no 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 Nada de ser gay Y esas cosas Peligrosas y desviadas De la vida Por favor Y al que descubrían Lo colgaban No 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 Entonces Todo secreto Y los ingleses Que se convirtieron En piratas Buscaban con el matelot Esta unión Pero era una cosa De unir De tener esta unión Legítimamente entre ellos Donde era Top secret Toda Toda la vida Entonces Los marineros No era extraño Para nada Y era Esto se convirtió En aceptado Y totalmente Verdadero Legitimado O la palabra Que le quisieras decir Y también hicieron Sus propias leyes O sea Al margen del resto De la sociedad Hacía que sus reglas Y normas También lo estaban Algunos se rebautizaron Con agua salada Claro El agua azul Era Era caracarísima Se pusieron nombres nuevos Y nada Y la vida isleña Era un ambiente Relajado De aceptación social Que la verdad Que yo Si hubiera estado Viviendo en España Le digo Chicas, chicas Besitos a todas Me voy a la isla La española Y este es mi nuevo domicilio Nada Bueno Eran habituales Ellos pagaban También se montaban Se disfrazaban de mujer Así como loca Hacían crossdressing Para hacer más exactamente El término que hay que usar Y este Y tenían seguros de salud O sea Se pagaban Si vos perdías Vos pagabas Si perdías una mano Te pagaban Te pagaban Con monedas de oro Si perdías el brazo Más plata de oro O sea Hasta que quedabas Sin extremidades Y sin nada Torso Todo torso Todo torso Y andás Pero lleno de monedas Nada Lo donde la pasaban Muy mal era En la isla de Colón Porque imaginate Que la isla de Colón Mega católica Media Edad media Y todo eso Estaban con el Con la Con toda esa Con esa furia De la edad media Y todo ese castigo Y toda inquisición Que la pasaban mal Entonces Toda la Entonces Cualquier persona Que quisiera esconder Toda la lacra Estaban en esa isla España mi amor España no tiene que haber Esta gente de viada La mandaban todos ahí Y ahí se empezaron A formar Toda esta gente Que fueron los bucaneros Que empezaban Se metían en la isla Durante meses y meses En la selva A cazar chancho A cocinar A salarlos Y todo eso Para después venderlo Como loca Y había Que creo que sigue Desde el día de hoy Estos bucaneros Hacían unos Una cocción Con el cerdo Que se llamaba Con tipo Una barbacoa Que se llama bucan Por eso El término Bucanero Porque eran Bárbaros Haciendo el bucan Que era una especie De cerdo A barbacodeado Y todo eso Que eso Era muy popular Y de ahí deriva La palabra Bucanero No es bucanero De la bota alta Que puede yo usar Nada que ver Que te queda tan bien a vos Donde bueno Acá era una sociedad masculina Donde una pareja Desaparecían entre Seis y dos mes años Que se iban a la isla Y cazaban a los loca Los españoles Hinchaban las pelotas Con esa forma Y escapaban Y se dedicaban A la piratería Directamente No basta Andar con los ricos Para los reyes católicos Me voy Me voy a vender Me voy a vender Al tren Me voy a vender todo esto Y más o menos Le traje un pantallazo Y esto va a continuar Porque ¿Qué les tengo que hablar Próximamente? ¿Qué? De las piratas mujeres Mi amor Que eso Tengo piratas mujeres Que eso próximamente Lo voy a desarrollar De una manera Como se lo merecen las mujeres O sea 50 minutos Hablando de este tema Voy a estar Tremendo tremendo Y para mí Tengo un tema precioso De la vida Nada Soy tan obvia ¿Qué voy a poner? Yo te adivino Yo te adivino ¿Qué? ¿Es una cantante española? No, no No es cantante española Pensé que No, no Marinero de luces No ¿Qué tengo para hoy? Un Paz Martínez furioso Que me canta Amor pirata Hey ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí, era obvio Se olvida de todo Cabeza de novia Vamos a los mensajes A las 11.28 En la República Argentina Sube la temperatura 16.5 En este momento En la ciudad de Buenos Aires Vamos a bailar No Ustedes sigan No sacándome a bailar Sigan Sigan Cada vez que los invito A una reunión ¿Bailás? Al final era lindo El sábado Sí ¿O no? Sí ¿Viste? No, el domingo iba a estar feo Ahí va Bien Vamos Carlonchis Buen día Negros Bellos Hoy para mí es feriado Porque cumple años Mi hija Delfina 27 años ya Soy Ana Beatriz De Montevideo Los estoy escuchando Te amo, negra Besos Hola, negrita A mí me dejó por WhatsApp Después de 30 años ¿Me jodés? Entendí que tuvo razón Habíamos dejado de ser un amor Hace mucho tiempo No coincido con la forma Dice como sutil Y no Pero fue lo mejor Besitos Por WhatsApp Es lo mejor del amor Chicos, pero después de cuánto? 30 No podés La gente que no puede dejar Capaz que lo puede hacer Nada más que por una red Che, te quería decir algo Te quería decir algo Chao Adiós No te quiero ver Bueno, pero por lo menos Avizás Hay gente que ni siquiera avisa Podrían mandar un telegrama También Un telegrama tipo despido Buen día, negres hermosos Feliz día A diferencia de Bernardo Yo me separé después de 13 años Con mi novia de la adolescencia Fue por decisión mía Difícil igual, eh Pero me llevé Todo lo que era mío Tanto así Que tengo todo Para equipar un departamento A nuevo Prácticamente Mis hermanas Se cagaban de risa Al verme llegar Con dos fletes Con todas mis cosas Y la separación Fue para mí Para sanar Había caído en una angustia Muy grande Hace tiempo Y al empezar terapia Me fui dando cuenta De que era por mi relación Qué loco, ¿no? No darte cuenta De que estás deprimido Por la relación que tenés No me llenaba No estaba siendo feliz Ahora, qué duro Que es decidir irse Cuando no es que se terminó Sí, de alguna manera Se termina la pasión Se termina como Pero no te llena No te alcanza Esa es la palabra No alcanza Es mucho más fácil En discusiones escandalosas Cuando algo se rompe fuerte Traición Que cuando tenés que sentarte A pensar ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no quiero? Porque me aburro Entonces es como Uy, qué fuerte Después de ¿Cuántos años? Trece años Bueno, la separación dice Con treinta y dos años Me estoy dando los gustos Que de pendejo no pude Y me doy lugar A pensar en mí Y por mí Que es un poco Que fuera de micrófono Estábamos hablando de esto Y decía El árabe Yo pensé poco de mí Dejó Mirando la casa Como se animó Se animó a entrar A una conversación De tres solitarios Analizados Analizados También Y dijo Yo conozco poco de mí Me doy cuenta Me doy cuenta que sé Muy poco de mí Me vuelvo loca Pero ya fue Dubi dubi Pero me vuelvo loca Mi amor Es que es muy difícil Hacer En la pareja Cuando uno se ocupa Mucho de sí mismo El otro siempre te Tira en cara De que sos un egoísta De que no pensás En nosotros ¿Cómo puedo pensar En nosotros Si primero no pienso En mí ¿Cómo querés que pienso? Entonces yo ya tengo Que entrar a la pareja Muy pensada en mí Para que no me rompa Las pelotas El pensar en nosotros Y no me quite tiempo Para saber que quiero Y que no quiero ¿Qué me mirás? ¿Qué comemos? No, no ves Es muy difícil ¿Qué lineal? Vos ya venís ¿A qué edad te casaste? Hace 21 años Ay, lo amo Pero yo voy Eras un niño Yo voy Claro, voy Yendo Y de pronto hay dos más Y bueno Pero vos sos familiero Vos te gusta A mí también me gusta La familia Hablo de qué Él construye No, a mí me encanta Pero él construye Una familia grande Una familia que es Más allá de los hijos Además No, todos tenemos Una familia Más allá de los hijos Pero él la construye Diariamente Todo el tiempo Está ocupándose Bueno, vos sos Bastante egoísta Y no te ocupás De tu familia Que ya no me quedó nadie Le sacaste los muebles Carlos, recordémoslo siempre Es la única mancha Que tengo Ustedes fueron Una importante ayuda Dice alguien Que se separó Y que en los primeros momentos Nosotros lo ayudamos Cada tema referido A las parejas Me interpelaba Lindo Gracias por ello Dice Ezequiel de Quilmes La cantidad de cosas Que uno le hace al otro Sin saberlo, ¿no? Bien y mal Hola chicos Feliz día del trabajo Nos dice Bueno, muchas gracias Nosotros hace 43 años Que estamos casados Un montón de tiempo Me vuelvo loco Usted está loco Usted está loco Orogeo Más 6 de novios No Más 3 de amigos No Más de 50 años 52 años No A veces nos gustaría Partirnos la cabeza La convivencia Muy difícil Pero nos pusimos metas Y también pautas Para convivir Pero sobre todo Nos gustan muchas cosas Viajar Coger Y pasar el rato juntos Y sobre todo Tratar de respetar El tiempo de cada uno Eso es muy importante Es muy difícil Es muy bueno Es la fórmula Es la fórmula Para estar 52 años Con alguien Igual ya Después de 52 años No te vas a separar Porque ¿Por qué no? Y es un brazo Dale Carlos Una pierna Hola negro Feliz día del trabajador Negra Soy un deja todo En 3 oportunidades Ahora estoy empezando De nuevo por cuarta Me está jodiendo Boludo Pero te encanta Entonces ser la víctima Sí Soy Mauro El técnico de ascensores De Escobar Claro Sube, baja Sube, baja El cuartito Es la mejor pizza Es la que como Cuando voy a Buenos Aires Guerrín no me gusta Banchero está bien Pero nunca Bueno es un antichivo ¿Lo digo? Sí Nunca vayan a Barro Es la peor cadena de pizza En Nueva York Ah mira Ahora está acá Sí está acá también Negra hace 9 años Que hay Escucha gente Que te dice siempre Que está sufriendo Que tiene alguna enfermedad Pero Mario En su momento Negra hace 9 años Que el padre de mi hijo Tiene cáncer de páncreas 9 años Según él Claro No sé cómo No le dieron todavía El Nobel al médico Que lo trata Dice María de Palomar María Con un sentido del humor Y sí Ya cansada del otro ¿Vos sabés cuando contabas La historia Me acordé del mismo ejemplo Claro Hola Negrete Feliz día del trabajo Si andan por Montecastro Que es un hermoso barrio De la ciudad autónoma De Buenos Aires Prueben la pizza De El Fortín Sí Ah la probaron Claro Dice que es la mejor pizza El lugar al que han asistido Maradona Fito Músicos como Ciro El negro García López Futbolistas Está lleno siempre Claudio de Montecastro A mí me gusta la de Córdoba Angelín Angelín acá Qué rico Y yo tengo la mesa Tenemos que ir un día ¿Por qué no? Angelín Que nos queda recontra cerca de acá Pichín Pichín Qué rica que es Y el lugar me encanta El lugar es fantástico Tenemos que ir Sí Pero digamos que sí Digamos que sí Pero vayamos Robert ¿No dijimos viernes? Ah porque el viernes La Barbie No, el viernes no puedo No, no Ya sé El viernes la Barbie Nos dijo de ir aquí a Pixar Que también Estamos invitadísimos Es muy rico Muy buen día Negra querida Los brasileros gritan en todos lados Y ellos lo asumen Nunca me voy a olvidar Mirando el clon O alguna de esas novelas Una brasilera que volvía a Sao Pablo Y les contaba Fascinada Los finos y educados Que eran los argentinos Que no gritaban Mentira Nunca me voy a olvidar Esa escena Feliz estaba la mujer Y se sentía Una duquesa Porque había estado De vacaciones En Buenos Aires Y la gente no gritaba Soy Silvia Ramos Mejía Un beso Y muchas felicidades Para todos en su día No, acá no gritamos Acá no gritamos Mirá Servi me hace Una fotografía Que ustedes Cuando yo la empiece a leer La van a ver Con sus propios ojos Los brasileros gritan En el sur Como los argentinos En los shopping de Miami Con las bolsas De las compras Al aire Al aire Con las manos Al grito De boluda Es baratísimo Y están en el Sogras Comprando ropita De tres temporadas anteriores Es verdad Gordo Vení Que te quiero hacer probar Vení Que te vas a probar Una ropa de Nike Mirate Fernet Claro Bueno Escuchame Con los brasileros Es lo mismo Cuando nosotros Vamos a Brasil O íbamos No yo no voy Mucho que no voy Cuando íbamos En la playa Los argentinos Los identificamos Porque gritan Gritamos Gritamos como locos Bueno los brasileros Cuando vienen acá Gritan como locos No Que pasan a gritar A su país Buen día Negrita Chicos Hermosos Feliz día Para todos ustedes Una consulta El garche Hoy se garcha Me dijiste ¿Antes o después De la locriada? Porque después De la locriada Quedamos muy pesados Muy cansados El locro El vino Las falditas Que te la chupen No sé Los panqueques Ay panqueques Va a comer Es como mucho Para después Tener un garche furioso ¿Qué dicen? Besos a todos Samuel El vino te emociona Buen día Buen día Negra Y equipo ¿Cómo andan? Feliz día del trabajador Mirate Netflix Yo hago de Dios Es parecida Pero es brasilera No sé para qué Las miro Por la tristeza Que me da después Buen día Negra ¿Cómo les va? Y yo Mirá Me había separado La primera vez Y lo único Que me llevé Mi ropa Mi tele Mi equipo De música Y un mueblecito Que había traído De una obra Así que Después me decían Que la dejé sin nada Pero bueno Ese lo hace Después se le pasó Muy buena La radio Los escucho siempre Yo una vez me separé Y llevé mis cosas Y tenía la sensación De que Él no había puesto nada Entonces llevé Todo, todo, todo Y dejé Este Tu sillón Tu tele Y tu cuaderno Adiós Todo vacío Y sus tres cosas Varias veces ya hiciste esto De ir y ver Sí, por supuesto ¿Por qué te gusta? Pero te gusta vivir con alguien En algún lugar En algún momento No, no Yo cuando estoy creo Y después Dejo de creer Bueno Ah, pero ya lo intentaste Varias veces Casi me caso A los veinticinco años ¡No! No contaba ¿Por qué? ¿Tú ya estás contratado? ¡No! ¿Qué pasó? Era muy chica Muy chica Menos mal que no Vestido pero no vestido Sí, sí Pero lo habías elegido ¿Quién puso freno de mano? Ella En la cara La escorpiana ¿Quién va a poner freno de mano? ¿La viste freno de mano? Dije, ¿sabes qué? Nos estábamos yendo a dormir Mañana Yo me voy a ir a dormir A la casa de mi mamá ¡No! No me dio mucha bola Listo ni idea Al día siguiente No hay que confiar No hay que confiar En medio, ¿no? Sí ¿Cómo que no? Siempre con toda la intensidad posible Es escorpiana, chicos Entiéndanlo ¡Qué fuerte! ¡Torta! Pero es así ¿Por qué? No hay que confiar en la noche de acá Ché, tengo alguna... Después tengo ganas de leer algún cuentito hoy que tengo justo Cometierra. Lo que pasa es que... Cometierra no. Miseria se llama este de Dolores Reyes. Pero no sé qué hacer. Si empezarlo de nuevo todo y para ustedes... Pero no sé si voy a llegar a leerlo todo. Pero está tan bien escrito. Escribe tan bien esta guacha que me dan ganas de volver a empezarlo todo de vuelta para los oyentes. Mientras tanto les cuento que prohíben al donante de esperma que procreó más de 550 hijos que no siga colaborando más. Ahora, eso es lo que siempre yo me planteaba. Está lleno de hermanos en el mundo. Ahí sí volvemos las novelas de Migre. Porque cuando vos estás haciendo el ADN descubrís que ese muchacho con el que te estás por casar es tu hermano. Eso por plata lo hacen. Claro. Dejas chechona en un vasito. Le están cortando una fuente laboral importante. Importantísima. Hace unos años hubo el caso de uno de todos esos pibes que pasó que fue a buscar no encontró a todos pero fue a buscar a todos Pero no son hermanos. Hermanos otra cosa. No, no. Ya sé. La hermandad no está dada por el mismo... Obvio. Pero el ADN te estoy hablando. Sí, sí. No te estoy hablando de... Genéticamente. Genéticamente tenés y a veces ser igual que otros genéticamente te complica la descendencia. Entonces está bueno saber si de pronto vas a coger con tu hermano. Hermano de cardumen. Hermano de cardumen. Ya no lo puedo creer. Un tribunal de los Países Bajos le prohibió a un hombre ser nuevamente donante de esperma futuro e impuso una fuerte multa para los casos en donde no cumpla con la normativa gubernamental tras la estimación de que su esperma fue utilizado en más de 550 procreaciones pero es leche fuerte. ¿Cómo? Larga vida. Entrás y ya te embarazás. Ve el óvulo y embaraza. Perdón que pongo un paréntesis sobre esta noticia pero yo quedé impactado últimamente se hizo popular la noticia de dos hermanos que salieron en los medios de comunicación que medio hermanos son medio hermanos no son hermanos hermanos ¿de quién hablan? Es lo mismo que esto En España ¿de quién están hablando? ¿de qué están hablando? Se hizo muy popular hace poco en Infobae salieron dos medios hermanos pero en realidad son hijos de una misma persona que decidieron casarse y tener hijos Sí Sabiendo 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 y que yo al menos porque soy quizás muy estructurado a mí me impactó la noticia Sí Primero se fueron a vivir juntos como hermanos y empezaron a pelar onda ¿Hermanos, hermanos, hermanos de papá y mamá? No De uno De uno de los dos De uno solo Medio hermanos Sí Sí, qué sé Es fuerte A mí me da cosa Sí, porque se debatía si les dejaban casarse Claro Hay normas que por algo existen en las sociedades para que la sociedad pueda existir para que la mente también para que puedas ir al psicólogo El incesto No se coge con la familia No se coge con los padres No se coge con los hermanos Hay como una cosa Un límite te pido Un límite Me parece que eso arma las sociedades Los límites arman las sociedades Tenés que tener el fruto prohibido Ese es nuestro fruto prohibido Está bien Bueno, en este caso ellos Lo pasaron Sí, sí, fue un padre Bueno, sigo con este muchacho que la medida contra el hombre de 41 años se produce según establecen directivos de varias clínicas neerlandesas con el objetivo de evitar la consanguinidad el incesto y problemas psicológicos de los hijos de donantes Es que eso es lo que uno piensa A futuro ¿No? El procedimiento en contra del donante en masa establece que si no cumpliera con esta prohibición deberá abonar una multa de 100.000 euros Pero mirá como tengo los huevos No sé qué pensar Si me descargo Mirá lo que son los huevos Si me descargo o pago 100.000 euros Pero descargate sin que te lo tengas que pagar Pero me da cosa Mirá los nenes que son divinos Uno más lindo que el otro Los rubios ¿Sabés lo que pagarían en algunos lugares del mundo por esta semen? Con la fuerza que salen ¿Sabés lo que son? Son jabalinas cuando salen Soda Parece soda Chicos La imagen La imagen Bueno Tras iniciar una investigación al constatar que seguía su búsqueda de parejas para que desearan tener hijos mediante sitios de internet El tribunal que dictó la sentencia contra el donante confirmó que habría engendrado 100 niños solo en las clínicas holandesas en ese momento más un número desconocido en la esfera privada No sé los nenes lindos que hago Y a través de una clínica danesa que envió su esperma a direcciones privadas en varios países Según las estimaciones que realizaron este hombre comenzó a donar esperma en el 2007 y tuvo al menos entre 550 y 600 hijos Yo no le pondría para la palabra hijo ¿Cómo saben? Porque generalmente el donante Pero tenés que saber es anónimo para el que lo tiene pero las empresas y la gente que lo hace saben quién es Pero digamos el tipo no lo puede saber El tipo es el donante Es mío, mío, mío Estos son todos míos Hay una película que tiene como 200 pibes Hay una película que habla de esto Yo creo que vi todas las películas que existen Las vi El donante en serie Jonathan Mayher un youtuber holandés al que se le atribuye más de 550 hijos quien aseguró que no se ofrecerá más como donante en plataformas de internet Pero sí le gustaría tener la posibilidad de responder si le escribían de manera privada o de última tener su propia familia Doymileche.com O de última tener su propia familia O de una quien te dice en algún momento es que los hago lindos Los hago lindos Me salen bien ¿Viste cómo es? Soy un alpide lindo El auto más barato del mundo se compra por internet y se llega a tu casa cerrado en una caja Es como el Smart el chiquito ¿Y lo armás? ¿Lo armás vos? El auto cero kilómetros más barato que no te den un bollo Pero que es un topolín Que no te den un bollo porque es como la moto la corrosería sos vos ¿Vieron esos pelotudos que estaban una vez más en la playa con unos jeeps? Sí, los cuatriciclos esos grandes Unos cuatriciclos más grandotes Es que no pasó nunca Pero digo pasó siempre Pero la gente que se pone al costado mataron a uno y la mujer quedó totalmente también está internada ¡Qué espanto! Son carreras que se arman en la playa Bueno no las hagan más Evidentemente si sabés en la comuna que estés en el lugar que estés de la costa que si se las van a armar igual mandá gente que diga no no se pueden hacer control pero está esta estuvo recontraorganizada por el lugar con ambulancia con toda la historia Pero vos no viste cómo le entra cómo le entra la gente Se fue de costado y se lleva puesto Pero Pero está con la veña del lugar organizado no es clandestino eso es lo que quiero decir Chicos todos los uruguayos están viniendo a comprar acá debe estar Susana en uno de esos autos Debe estar Susana viniendo van a Gualeguaychú Lo barato que somos Qué barato somos barato somos caros Qué barato que somos Qué bronca que los mismos que se fueron a Uruguay con la plata de toda la vida con el esfuerzo que la ganaron acá ahora se van a Gualeguaychú a comprar Y de que te quejabones y nos pasaron a nosotros nos vaciaron prácticamente el país Chilaver sacó el 0,98 Viste que Chilaver Chilaver no nada Estaba siendo chileno Chilaver dijo que tú no has ganado nada Tú no has ganado nada Bueno este auto sale 4 millones de pesos es un auto 0 kilómetros es un precio altísimo si lo comparamos con lo que sale el más barato del mundo que sale 1,131 no el auto 0 kilómetro más barato dice en Argentina sale 4 millones de pesos 10 mil dólares si lo comparás con el auto más barato del mundo sale 1,131 dólares algo así como 529 mil pesos si se toma como referencia a la cotización paralela 4,68 el auto más accesible del planeta es el Chang Li S1 Pro un pequeño eléctrico que tiene una particularidad los clientes lo reciben en sus casas cerrado en un paquete como si fuera por ejemplo un teléfono inteligente me compré un auto te está llegando algo ahí en la puerta una cosa enorme me compré un eléctrico pensé que era una mesa no tenemos mesa compraste un auto por correo pelotudo es muy barato mi amor bueno la firma que lo produce pero vos solo vas a entrar adentro te lo compré para vos la firma que lo produce se llama Changsu Silicar Industry desde 1996 cuando se fundó se especializa en la construcción de triciclos y vehículos pequeños como este y vende tanto en la China como en distintos países un juguete un juguetito que lindo el proceso de compra es 100% digital está disponible en el catálogo online del sitio mayorista Alibaba yo no lo voy a comprar a nadie si compran Alibaba concesionaria 40 ladrones donde están nada un dato clave si el encargo es por un número elevado de ejemplares la empresa china baja su precio de 1136 a 996 dólares compremos 500 así en pesos su precio sería de 466 mil pesos ojo aunque el sitio web lo permita no realices la compra de este producto si tu objetivo es circular por la vía pública ¿y por dónde voy a circular? ¿y para qué lo quiero como carrito de golf? ¿para el country? ¿por el comedor voy a hablar? no, para el country ay, ese es que divino para el country me encanta porque las boludas las conchudas concha seca me miran cuando yo voy paseo y yo me lo compré cuando llegó la caja se moría al menos está armando mi plaga doméstica el auto ¿entiendes? sí, no sé lo va armar mal debería quedar reservado para tareas como las de un carrito de golf o para barrio pero te digo barrio privado con él pero sos un pelotudo andás caminando andás en bicicleta 526 mil pesos gastar para un carrito de un lado para el otro por su bajo precio no hay que esperar demasiado tiene una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora es una porquería ya que su motor eléctrico rinde apenas 1,5 caballos de potencia como referencia un auto base actual en la Argentina tiene alrededor de 100 caballos de fuerza mide 2,5 metros de largo 1,5 de ancho 1,8 de alto como referencia una Smart y una longitud no chicos no quiero la verdad ¿para qué me hacen leer algo al pedo? yo ya iba a comprar uno dos días más del plata tardo con ese auto toda la vida asegura que la autonomía de este autito va de 40 a 100 kilómetros pero no lo puedo llevar a la ruta ¿qué te pensás donde vivo? en los countries del Pilar en los countries del Pilar estoy viviendo estoy viviendo divino me encanta no te entiendo bien con lo que hiciste eso yo sabronco no entiende no entiende porque negra llegué con los sabroncos y me encantó pero qué negra es hermoso es divino escuchame vamos a casar carpincho no sé servir no, yo me casaba servirme un coladito divino todo qué van a pedir porque no entiendo no sé lo mal que hiciste me lo escribe pobre tipo no entendía nada de lo que hablaban tengo el libro de Dolores Reyes Miseria que es la continuación de Cometierra ya lo leímos acá en la radio en la época de pandemia pero les recuerdo un poco cómo termina Cometierra Cometierra se van los tres se va Cometierra su hermano Walter y la novia de Walter Miseria se toman un bondi y se van se van a la mierda porque ella comía tierra le dicen Cometierra justamente porque al comer la tierra la tierra le da la información de todas las chicas desaparecidas y que las encuentran chicas que han sido secuestradas violadas matadas por asesinos de su familia por gente del mismo lugar y del mismo barrio y termina con ellos yéndose y termina así y al final la muerte que ronda la tierra también encuentra a los vivos y Cometierra debe partir con el Walter y su novia dejar atrás la casa la tierra las voces de los muertos donde nadie la conozca donde nadie le pida nada y así ya leí una partecita la otra vez cuando me dieron el libro y así sigue en Miseria Dolores Reyes contando la historia de Cometierra y también de Miseria elegí yo porque irme fue lo único que pude elegir en toda mi vida elegí este lugar el ruido el movimiento los colores pero también volver al peligro no sé que había más autos bondis o personas el Walter Miseria y yo bajamos cerca de la terminal estábamos muertos de emoción y con un poco de miedo caminamos tratando de no chocarnos con nadie aunque ya empezaba a oscurecer no nos daban los ojos para mirar negocios comidas puestos ropas carteles pero sobre todo tanta gente junta seguimos adelante parecía imposible que alguien pudiera vivir en ese hormiguero llegamos a esta puerta entramos estaba la misma luz que nace ahora y se mete durante las primeras horas de la mañana por la ventana de la cocina abro la heladera hay botellas de litro pero yo busco un porrón lo abro tomo el primer trago apoyada contra la mesada chupo atenta no quiero que me vean tomar desde tan temprano miro hacia su pieza y de nuevo hacia la cocina nada se distingue por completo pero ninguna cosa puede esconderse sin dejar su oscuridad ahí en esa mancha negra está la azucarera de plástico esa sombra es el repasador hecho un bollo y de este lado enfrente está la sombra que soy ahora yo no le tengo miedo a la oscuridad solo a las personas la luz ilumina sus corazones solo desde afuera siento el gusto de la cerveza en la boca bajando lento por la garganta hasta el estómago vacío me camina por dentro como un abrazo helado el único de la mañana en cualquier momento miseria va a entrar a la cocina a decirme que salga que me anime vos no sabés pero acá podés ser una reina acá tu don es oro me río sola y vuelvo a echarme birra en la boca para mí llegar a este lugar fue como ir a Disney querés música acá tenés querés ropa acá tenés querés morfar acá tenés querés salir de joda acá tenés querés perderte para los que te buscan acá podés pegarte alto viaje y que nadie te vea nunca más ni la punta del pelo la luz afuera se vuelve más poderosa borronea la oscuridad hasta que amanece como ya sé que miseria tiene que ir saliendo despego el cuerpo de la mesada apoyo la lata vacía y la alejo abandono la sombra de las cosas de todos los días cuando el sol empieza a desnudarlas salgo de la cocina y nos cruzamos le digo que ponga la pava y apenas me hace un gesto con la cabeza entro al baño empujo la puerta con el pie para que no se cierre del todo abro la canilla junto a agua con las dos manos y me la llevo a la cara agua fría en los ojos en la boca en la nariz me miro al espejo para hablarme a mí misma ¿dormiste? pregunto aunque ya sé la respuesta unas horas después volví a soñar con ella de Ana nunca tengo donde esconderme en la cocina quedó pan de ayer miseria lo trae cuando vuelve del trabajo porque a esa hora en la estación se lo venden por dos pesos la escucho ponerlo en la sartén que usamos de tostadora lo va a sacar cuando su olor empiece a invadirnos le va a poner manteca dulce o un pedazo de jamón somos esto de nuevo unos pibes que comparten todo vuelvo a la cocina me entrego un plato lleno levanto uno lo mastico y trago apurada para decirle te acompaño hasta el local pero ella me hacen no con la cabeza no te pregunté le contesto quiero ir con vos nos reímos y ahí de nuevo me lo larga cometierra vos lo sabés pero acá podés ser una reina acá falta gente todo el tiempo acá tu don es oro estiro la mano y le tapo la boca porque ya no quiero escucharla decir eso nunca más me río despacio y siento a miseria sonreír también abajo de mi palma la saco para verle los dientes chiquitos y me acerco a ella le doy un beso y le toco la panza ¿duerme? miseria levanta los hombros yo que sé y me suelta enojada porque ya no quiero comer tierra ni por toda la guita del mundo quedate que hoy entro tarde tengo que ir al hospital dice y salir rápido de la cocina cuando escucho la puerta cerrarse la luz de la mañana ya invadió toda la casa pero a mí el insomnio me flota adentro como una nube camino unos pasos hasta la heladera para sacar otra birra y llevármela hasta el lado del colchón ay miseria un bebé es como la Santa Rita te da y te quita eso me decía mamá las pocas veces que se ponía seria y como yo fui su única bebé sé que lo decía por mí ¿qué era eso que estaba sacándole si nosotros no teníamos casi nada solo los juegos que nos habíamos inventando nunca me animé a preguntarle pero también me fui por dejar de sacarle a ella que fue la única familia que tuve a veces la extraño tanto a mi mamá que duele muy adentro y ahora que me toca a mí tener que abrir el cuerpo para que salga un pibe pienso en ella en si le habrá dolido en si todavía se acuerda de mí sos muy flaca vos mirá lo que son los huesos de tu cadera desde la enfermera del hospital mientras camina delante mío y el culo le pasa apenas por el pasillo que lleva hacia los consultorios espero que esto no dure mucho porque no quiero llegar tan tarde al trabajo como no entramos las dos juntas yo voy atrás escucho como se cansa de caminar y hablar a la vez pero no para trato de no mirarla pero no puedo ver nada más allá de ella moviéndose como un terremoto de carne cada tanto se da vuelta solo para bardearme sos muy flaca vos ¿estás segura de que comes bien? mi mamá es tan flaca como yo y en el barrio la llaman doña Elisa me tuvo a los 13 y con casi 30 años no sabe que va a ser abuela doña Elisa usted va a ser abuela pienso y busco imaginarme su cara al escuchar la noticia un bebé es como la Santa Rita te da y te quita la enfermera jadea como si fuera un animal te va a costar remata y yo no sé como el cuello siendo tan gordo le puede girar así se dobla como una serpiente que acaba de tragarse un bicho y los ojos le brillan de pura maldad te va a costar repite pero a mi no me asusta me da pena que esté transpirando subo la cabeza separo bien los hombros a ver así así mi cuerpo es un poco más grande yo sé que voy a poder un bebé es como la Santa Rita te da y te quita mamá tu bebé vivís en nuestra casilla mamá acá estoy bien tengo agua una pieza heladera y amigos la enfermera pregunta ¿por qué no vine antes? suspiro y no digo nada pide que me prepare el camisón dos mudas para mí y otras dos para la criatura camisón escucho y me río criatura como si mi bebé fuera un bicho y se me escapa de nuevo una carcajada yo nunca tuve un camisón y no pienso gastarme la plata en eso me voy a traer una remera del Walter que ya me vaya enorme alguna que me quede larga hasta las rodillas y tenga su olor para que sea como llevarlo a él acá conmigo agarrado a la piel de nosotros dos mi mamá tampoco tenía camisones ella me contó que cuando volvimos del hospitalito solas nosotras dos hacía frío y como yo no tenía nada que ponerme revolvió la casilla buscando su buzo preferido lo acomodó en el medio del colchón y me acostó despacio para ir volviéndome por partes con mucho cuidado porque yo era tan chiquita que le parecía que me podía romper y fue atándome una y otra vez primero con los brazos del buzo y luego con el resto de la tela hasta dejarme apretada como un matambre decía que yo seguía teniendo la nariz helada pero que nunca lloré y así envuelta y pegadas estuvimos esos primeros días juntas ella y yo después seguía con que yo a los seis años le daban ganas de atarme de nuevo pero que ni agarrarme podía porque yo corría por el barrio como una laucha y no dejaba de hablar la lengua miseria esa navaja que vive en tu boca no te la ato ni con todos los buzos del mundo cuando le conté que me iba a vivir con el Walter y Cometierra hacía años que ya no repetía lo de la Santa Rita la vi ponerse triste pero igual se levantó me abrazó muy fuerte me acompañó hasta la salida y me dio su bendición con un beso largo sobre la frente a donde vayas yo te cuido de lejos miseria una mujer que no conozco una mujer que no conozco dice mi nombre y yo me acerco con la cabeza gacha repasando los cerámicos gastados del piso del hospital la última vez que vino al médico creo que tenía 12 años la última vez que vine al médico un bebé es como la Santa Rita te da y te quita entro al consultorio viendo avanzar a mis pies debajo de esta panza que no para de crecer y el corazón se me acelera la médica cierra la puerta atrás mío ojalá que algún día vuelva a ver a mi mamá quiero hacerte un reportaje ¿cómo está Yusha? ¿Yusha? ¿Cómo vive un trabajador? ¿Cómo vive un trabajador este día del trabajo? bien haciendo horas extras ¡no! para que te alcance la guita claro se paga doble ¿no? sí ¿se paga doble? ¡vá! ¡vá, vá, monele! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡invítate una pizza! dale, invítate todo qué tremendo que sea el día del trabajador con trabajadores más precarizados precarizados ¿o tuvimos épocas más precarizadas que estas? no, precarizados no, lo que tuvimos es momentos de mucha más desocupación de vida pero este es un momento raro donde hay muchísima ocupación pero cada vez la condición de trabajo te sirve para menos bueno vamos qué lindo el mensaje que dejamos bueno, ¿qué querés que digamos boludeces? tenemos toda la mañana para decir alguna podemos decir ¿cómo estás para abrir la ronda de mensajes, Carlos? estoy muy bien Carlos está cayendo para abrir justo para abrir te cambió la mirada de verdad Carlos estoy para abrir ¿cómo estás mirando otra, Carlos? bueno no del todo pero un poquito lo que lo quiero hace años hace años que nos conocemos hola, negrita no lo toco ni con el palo chico no hacía falta no, lo dije lo pensé no, me parece que lo pensé que no salió al aire y ni siquiera con una ronda vos sabés que yo he estado con un don Pedro siquiera con un don Pedro jebe, jebe pero cojo lo que quiero no lo que quiero sí, ya sé bueno vamos a lo nuestro hola, negrita este es buenísimo el mensaje a mí no me avisaron que me dejaban eh bueno puede fallar fue hace mucho pero se iba de vacaciones y no volvió nunca más no me está jodiendo o sea nunca me avisó que se iba con otra después de casi ocho años de relación ¿entienden? no, boluda ocho años de relación y no tuviste los huevos ahora qué suerte que un tipo sin huevos te lo sacaste de encima porque es un forro pero sacarse de encima es cuando no importa si, ya está te lo sacaste de encima ya está pero después de casi ocho años de relación no se animó a decírmelo en la cara nos dice nos da el nombre saludos gracias hola negra me volví de Estados Unidos estuve dos años el fin de la vuelta era obviamente estar con mis hijas volver con mi ex en mi casa e intentar estar mejor a los tres días me dijo que le pasaban cosas con otros no ¿por qué no me avisaste desde que yo me sacara el pasaje pelotudo? ese otro hoy es su novio y yo sigo viviendo en la misma casa estoy destrozado ay mi amor hola negrete yo en febrero me fui a un departamento temporario después de 25 años de estar juntas y casadas y con una hija de 9 años es difícil no tener excusas de terceros muy difícil pensarse sin el otro claro cuando estás tirado en la cama mirando algo que ya sabés los dos lo que iban a y mirá si no hay nadie y estás ay ya me olvidé pones el plato para el otro y no está pasan esas cosas no hay excusas una queda desnuda frente al espejo con verdades que salen por los poros nos seguimos queriendo que difícil que es te separas por lo mismo que te enamoraste en que termina esta historia quien lo sabe hola negra hola muchachos feliz día del trabajador soy Johnny de la plata la verdad es muy difícil separarse yo me fui de mi casa a los 17 me junté viví una vida apurada que me tapas y llegué en un punto a creer que mi ex era mi vieja que me quería manipular no hasta que dije basta después dije basta después que dije basta tardé 7 años en animarme a separar me estás jodiendo dijiste basta y estuviste 7 años de tu vida mirá si te agarraba un colectivo y te morías y nunca habías hecho lo que tenías que hacer una locura dice me daba lástima dejarla dejar mi casa mis hijos hasta que apareció mi primer novia de los 12 años me escribió se me movió el mundo dale puto andate de ahí te dijo ay me di cuenta que no tenía nada que hacer en esa casa me fui y me fueron ahí te diste cuenta y que los hombres necesitan que aparezca una mina para decir esto no va más son no sé son quedados algunos me fui me tiraron todo por la terraza dormí 6 meses en un auto nadie lo sabía ahora que tremendo boludo hacía 7 años que vos ya no estabas pero cuando te vas y te vas pensando que te fuiste con la otra el problema es que te fuiste con otra me dejaste esta familia para irte con otra un boludo todo mal hiciste flaco un boludo dice él un boludo y a los meses empezamos algo con mi antigua y primer novia ya hace 12 años que estoy con ella no 6 hijos tenemos en el auto me está jodiendo entre los tuyos los míos los nuestros una vida totalmente distinta hermosa enquilombada pero te cuesta tomar el primer paso y a vos te costó bastante 7 años olis pero que suerte que lo hiciste olis olis el donante es una serie del 2012 con rafael ferro y muriel santana que está buenísima él había donado esperma en su juventud y descubre ahora que tiene 144 hijos no 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 esta es una película de una estupidez en la norteamericana la pasaban por contar soy Andrea de Santa Fe capital abrazo infinito beses hola negra hermosa feliz día a todo ese grupo hermoso me hacen compañía en este feriado yo acá trabajando si dios quiere mañana voy a descargar mi mañana de sexo besos para todos Ivana de San Miguel hola muchachos a los casi 5 años de pareja vi que la cosa no iba para ningún lado y le propuse separarnos me hizo todo un planteo que no me quería para que estaba con vos si no te quería y demás unos meses después de un viaje me dice mejor nos separamos el hijo de la mierda quería ser él quien terminara la relación ay dios que gente pelotuda el hijo de la mierda el hijo de la mierda igual que bueno cuando uno se va de gente así es cuesta pero que lindo hola negres hermoses feliz día de las trabajadoras y los trabajadores se conmemora por la lucha de los mártires anarquistas de Chicago que dejaron la vida por trabajar menos horas así que nos está retando no digamos día del trabajo gracias por esta compañía que me levantó yo digo lo que se me cante el orto no, no diga día del trabajo no, no, no porque a mí no se sabe decir lo que tengo que decir cuando vos llegas en tu programa me dice decir no, día del trabajo me ponen lo que me voy a cagar atropada me rompe las pelotas no, no, no me ponen lo que no, me ponen mal me ponen mal me ponen mal me ponen mal